¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Listo o qué? Sí, señor, que ya la estoy autograbando. ¿Tú puedes nombrar a la gente ahí, a algunos de los que están allí? Claro que sí, está Venezuela Despierta, que es un grupo donde están varias organizaciones independientes. Está Odgan, Yajaira, Deciré, Falles, Archivo, Fernando, Netnoticias. ¿Y dónde veo yo eso que no lo veo? Yo veo solo dos letras. Ah, porque es que yo sí puedo ir bajando. Entonces, Netnoticias, saludamos a Netnoticias, que pone muchos extractos suyos. Doctor Karchesky, bien sea que esté con Daniel Arafarías o esté políticamente incorrecto, o panorama político, por donde usted salga, Netnoticias, le mandamos muchos saludos y agradecimientos porque siempre está pendiente de sus opiniones. Andrés, León, Odiseo, Elena, Andrés, Marlon, Eduard, otro Andrés, Elisa, creo que es Gustavo, María, Maggi. Bueno, los saludamos a todos y les pedimos inmensamente el favor de que nos ayuden a compartir el espacio para que llegue más gente. Así que, doctor, díganos cómo repercute esta guerra en Ucrania, este, a Venezuela, que es el título del Space. Yo sabía de eso, pero se me olvidó con todo este lío. Ay, Dios mío. Qué complicada esta tontería, Dios mío. Este es el intento número 10, más o menos. ¿Estás allí? ¿Cochita? Sí, señor, aquí estoy. No te vayas porque me entra pánico. No me voy, no me voy. Lo que pasa es que hay que poner el micrófono en silencio para que no se escuche eco, jefe. Bueno, entonces miren este sujeto que hemos escogido, más polémico no puede ser. Este es un escenario del que tiene muy poca información, pese a que lo que la gente crea normalmente, que se la sabe toda en esto de Ucrania, uno tiene años estudiando estos temas del este europeo y la verdad que a mí me sorprenden demasiados temas que la gente toma como por sabidos y no son nada sabidos, son incógnitas enormes, porque esto concentra los problemas de la política mundial, de la economía mundial, de la lucha de imperios, de la historia contemporánea. Son, no sé, dos, trescientos tópicos lo que concurren en este escenario ucraniano de una guerra civil que había, se transforma en guerra de estados, en anexión de un sector del Estado ucraniano por parte del Estado ruso, como fue hace seis, siete años la anexión de Crimea, pero a su vez Crimea tiene una historia compleja porque esa era una península que por siglos fue rusa, pero entonces como Rusia era la parte fundamental de la Unión Soviética hasta 1991, en esa Unión Soviética, bueno, los dirigentes de esa Unión Soviética, no importaba de qué nación eran, si eran rusos, ucranianos, o azerbaizaní, o serbios, o croatas, no, serbios no, eso es de acá de los Balcanes. Quería decir, esto, la kirikisia, los uzbecos, los de Kazajstán, bielorrusos, es decir, una treintena de naciones que coexistían allí y más de uno de los dirigentes soviéticos fue originario de repúblicas distintas a Rusia. Tal fue el caso del gran dictador opresor de no sé cuántas naciones y pueblos y asesino de centenares de miles, millones de personas llamados José Stalin, Joseph Dugaspil, Stalin, originario de Georgia, que es una república ex-soviética, que es una república soviética que está allí, si usted ve en un mapa, a la derecha, es decir, hacia el Cáucaso, hacia lo más asiático del Mar Negro. esa república sonó hace unos ocho o diez años porque Rusia la invadió y volvió a recuperar una parte de habla rusa y de etnia rusa que era la parte de Osetia. Bien, todavía hay por allí repúblicas sueltas como Moldavia, que está debajo de Ucrania al norte de Rumania. Eso era parte de Rusia, parte de la Unión Soviética y quedó al garete. Ahora, lo que iba cuando les explicaba que dirigentes rusos o soviéticos tenían la dirección del Estado multinacional, se permitieron de dislates como el del señor Nikita Khrushchev, el mismo que puso los misiles en Cuba en 1962. Nikita Khrushchev en 1954 le había regalado la provincia de Crimea, esa península de Crimea que está al sur de Ucrania, se la había regalado a Ucrania, que era su tierra natal. Ahora, ¿por qué Ucrania era parte de Rusia? Bueno, quiero decirle a los que quizás no conozcan este dato que la que funda el imperio ruso zarista es la gente de Ucrania y la gente de Kiev, que era la zona donde precisamente se inicia el imperio ruso desde el siglo XVI hacia acá con la familia Romanov y bajo los bolcheviques después de la revolución de 1917 hay una pugna en toda esta parte oriental que lleva a la primera y a la segunda guerra, mejor dicho, a la finalización de la primera guerra e inicio de la guerra civil en la propia Unión Soviética recién fundada y luego lleva a la segunda guerra para defenderse de la invasión alemana. Esos son temas todos que están vinculados en esta cuestión hoy de la guerra de Ucrania. Pero les decía esto de que un dirigente como Khrushchev se anexara una parte de Rusia a su Ucrania natal eso no era una cuestión de que no fuese permitida porque era un solo país Ucrania Rusia Georgia Azerbaiyán Azerbaiyán como se llama Tajikistán Kazajstán bueno todas las repúblicas de Siberia este eran parte de esa Unión Soviética que se derrumba desaparece en 1991 desde entonces hay toda clase de líos que todavía siguen porque Rusia habiendo sido descuartizada en 1991 a partir de la caída del comunismo y a partir del gobierno de Gorbachev primero y luego de Yeltsin que es el que hace sepultura de Rusia y de la Unión Soviética la reconstrucción de la República Rusa como federación de subrepúblicas o de naciones que están hoy planteándose su revigorización histórica eso no es nada de segundo orden es un dilema histórico fundamentalísimo y entonces tenemos esta guerra de Ucrania como gran episodio de esta reconstrucción primero hubo la anexión de esta provincia del área esta de la península de Crimea antes de eso hubo la guerra de Georgia donde la Unión Soviética donde Rusia no es casual que me equivoque que era el mismo país la Unión Soviética es la Rusia de hoy pues bien el dominio ruso llegaba hasta Berlín hasta Berlín Oriental y quedaba Alemania Oriental Checolovaca Hungría Bulgaria Rumania ¿cómo se llama esto? los países bálticos pues Lituania Estonia Estonia Lituania y Letonia eran países también de la Unión Soviética Polonia era entonces uno de los países estos que acabo de nombrarles de lo que era el Imperio Soviético el Imperio ganado por la Segunda Guerra Mundial y bajo ocupación militar soviética ya he logrado enredarlo con todos los nombres de esta república pero es que todas estas cosas están en juego cuando vemos que por ejemplo Polonia es un país beligerante muy bullero contra la ocupación de Ucrania y está allí y recibiendo casi un millón de refugiados que ya se han ido a Polonia estamos hablando de un país muy beligerante porque los polacos que son digamos los más duros de Europa contra la guerra que inicia Putin bien es por una razón fundamental Polonia cree que puede volver a ser anexada bajo el espacio geográfico del Imperio ruso y eso lo temen tanto que se hacen fanáticos de la guerra de Ucrania contra Rusia bueno pero es que estamos en el medio de los acontecimientos y tener un criterio definitivo y último sobre estas cosas es más o menos complicado yo mismo tengo serias dificultades para ordenar las cosas que quisiera contarles pero es que la verdad que no sé cuáles son las prioridades en base a la información que muchos de ustedes tienen sobre este escenario podríamos quizás contentarnos en el día de hoy con responder algunas cosas algunas incógnitas algunas reflexiones muy pertinentes por ejemplo mucha gente no entiende a uno cuando no es que defendamos a Putin o a Rusia sino que hablemos como si fuese una guerra parecida a otras guerras a las que ha hecho Estados Unidos o a las que ha hecho Francia o Inglaterra y entonces le dicen usted es comunista usted es por Putin ya va es que Putin no es comunista oh como como he como he podido decir eso dirán algunos Putin es comunista dicen muchos bueno son lamento decirle que son ignorantes de una realidad que fue superada este por la Unión Soviética que ya no existe a partir de 1991 y que el señor Putin es el digamos fundador líder y presidente por 20 años de lo que se llama el partido Rusia Unida y Rusia Unida es un partido de derechas anticomunista porque a los comunistas rusos que son unos 40 50 diputados en el parlamento ruso que se llama la Duma allí los comunistas son digamos minoritarios y marginados del poder porque hubo una crisis del poder del partido comunista de la Unión Soviética que estalló y el partido comunista de Rusia se reconstruye contra la opinión del gobierno que era primero este Yeltsin y luego Putin que dejó allí una persona de su confianza por algunos por algunos años Roy Mendeve que es primer ministro y que entonces le devuelve el poder y Putin tiene 20 años allí y no es comunista no es el partido comunista es el partido Rusia Unida ¿y quiénes son Rusia Unida? Bueno la oligarquía rusa la oligarquía de grandes millonarios que se cogieron la propiedad nacionalizada la propiedad estatal de Rusia y forman toda una clase gobernante muy próspera y muy digamos este compenetrada con el ideal de la Rusia eterna esos son zaristas más bien ellos defienden el legado zarista de la Unión Soviética es decir reivindican históricamente lo que fue este el dominio de todas las rusias como se llamaba eso por parte del zarismo de la familia Romanov que fue liquidada en 1919 19 pero en 18 exactamente creo que en enero o marzo del año 18 19 ya no recuerdo bien fueron los bolcheviques los que eliminaron físicamente al señor Nicolás II zar de todas las rusias y a sus familiares en particular a su mujer la zarina y a su hijo este ser gay que era un muchachito con problemas de salud muy fuerte porque era hemofílico bueno también lo rasparon rasparon 5 o 6 de la familia del zar por allá en una casa digamos perdida en los murales bien y los Romanov ya no existen parece que hay primos parientes etcétera pero la dirección de Putin este reclama propicia este exhibe su lealtad a la tradición del zarismo ruso no se confiesa zarista porque es una república las instituciones rusas pero ellos quieren rescatar la memoria de lo que fue lo que significó Pedro el Grande y lo que significó la creación de la gran nación rusa de los Ares pero también reivindican la Unión Soviética que es donde la gente más se confunde porque de nada le sirve querer borrar que existieron 70 años de bolchevismo comunista dirigente si esa es la historia la historia de ellos está llena de toda clase de atropellos y de sufrimientos producidos por el partido comunista del que eran parte hasta hace 20 años más 28 29 años porque el partido comunista no existe hoy como fuerza del poder es una fuerza de oposición minoritaria y Putin no es comunista es partidario del despotismo digamos de toda lo que puede ser la dictadura personal del señor Putin convertido en una especie de zar de nuevo tipo en el zar republicano en el mandamás en el llámenlo tirano si quiera me importan poco los títulos que le pongan los enemigos pero no puedan no pueden sostener coherentemente que Putin sea comunista porque no es el que tutela un régimen estatal de absoluta hegemonía de la propiedad colectiva o de la persecución a la religión del ateísmo de estado o cosas por el estilo no el señor Putin es miembro de la iglesia ortodoxa resandero comunaria partidario de los privilegios de la iglesia ortodoxa rusa cristiana heredera pues de la iglesia de Constantinopla de la de la del imperio ¿cómo se llama? de la iglesia este de este bizancio de la de la iglesia oriental de los ortodoxos que se viene de la división del imperio romano este de los bizantinos bueno esa esa iglesia que domina digamos espiritualmente de la unión perdón rusa de ahora bien tienen el señor Putin su protector se han construido más iglesias en estos últimos 10-15 años que en los últimos 2-3 siglos en la en rusa este pero la lo fundamental es que hay propiedad privada y bancos y circulación irrestricta libre de dinero este que está en posesión de la gente que compra y vende lo que le da la gana porque Rusia es un país capitalista que felizmente pasó la etapa de la hambruna inicial de la carestía y de la locura de la hiperinflación inicial de la caída del comunismo y se ha convertido en una nación capitalista próspera que bueno puede dar oportunidades no iguales a las de occidente con una tradición de dos o tres siglos de libertades empresariales pero no les extrañe cuando vean que un Moscú capital de Rusia es una ciudad ultramoderna con grandes grandes conglomerados de rascacielos que este y con empresas de todo tipo donde las empresas fundamentales son las grandes empresas herederas de la gran propiedad estatal rusa algunas de ellas siguieron siendo empresas estatales por ejemplo Gazprom que domina todo el complejo de hidrocarburos de Rusia Gazprom es la principal fábrica perdón la principal empresa de exportación y de producción de divisas para Rusia por ejemplo más de mil millones de dólares anuales son exportados en gas de Gazprom a Alemania a Alemania este y es lo que explica mucho de estos líos de la necesidad que tiene Europa de andar viendo cómo agreden cómo le dan manotazo a Rusia pero no se le ocurre querer cortar el gas porque si cortan el gas ruso que alimenta el 80% de las cocinas de la industria y de toda la energía en Alemania bueno ni más ni menos que se van pues al desastre económico y social más absurdo que puedan imaginarse porque Gazprom les vende por mil millones de dólares anuales creo que es muchísimo más es una factura impresionante lo del gas para toda Alemania que a su vez le revende a otros países como Austria la propia Holanda etc para eso Rusia ha hecho 5 o 6 5 o 6 gasductos varios de ellos pasaban por Ucrania pero como Ucrania era muy problemática que querían cogerse el gas para ellos o no pagar nada o que Rusia se negaba a pagarle todo lo que pedían entonces por ahí ese gas pasa una enormidad de gas por ese gas que atraviesa Ucrania pero es que hay otro gas otro gasducto que se van por el sur y pasan por Turquía y suben y hay dos grandes dos grandes gasductos que están ya construidos y que constituyen el el Nord Stream 1 y Nord Stream 2 el Nord Stream 1 manda 40 mil millones de de metros cúbicos anuales y el gas y el y el Nord Stream 2 es el que iban a inaugurar ya está lista la tubería pero se oponen los norteamericanos porque los norteamericanos no quieren esa tubería de gas directo ellos quieren que le compren el gas licuado norteamericano que vale 40-50% más caro y además eso tarda uno o dos años en montar plantas de regasificación para poder poner ese gas disponible para la gente que hace usted con una con una bombona de gas licuado ese paso de llevarlo a una bombona de gas licuado es un proceso que no es tan fácil como la gente cree eso es un proceso industrial más o menos complejo cuando se trata no de una bombona de gas para su casa sino de que le llegue el gas a su casa por una tubería bueno es un poco más complicado porque hay que si es gas como se llama si es gas licuado usted tiene que convertirlo en gas gas para entonces hacerlo llegar a las casas porque no lo puede hacer llegar como gas licuado salvo que fuera en bombona pero entonces tiene que tener una gran industria de no sé cómo llamar eso de bombonización del tal gas licuado este pues total todo esto para decirles Europa toda y Alemania en particular que tiene la mitad de la industria europea funciona con el gas ruso el gas ruso este y el gas ruso no llega si no le pagan a Rusia este no sé cuántos miles de millones de dólares anuales y es lo que entonces tiene enredada esta guerra porque bueno Rusia dice ahora me pagan en rublo porque querían eliminar rublo o querían hacer digamos boicotear de tal manera la economía rusa que por venganza por lo de la guerra que reventara la moneda rusa pero de allá para acá Putin le dice ahora me pagan en rublo y si el que no me mande rublo no tiene gas ¿qué significa eso? bueno que para tener gas tienen que pagarle en rublo y los bancos occidentales tienen que comprar rublo para mandárselos a Putin resultado si usted compra y compra y compra rublo todos los días usted está sosteniendo de hecho el curso legal y sólido de la moneda rusa eso es uno de los temitas que están pendientes de discusión y aplicación en el lío de la guerra esta que está en curso amigos miren el tema de la unión soviética no está concluido históricamente de la unión soviética queda la federación rusa la influencia de Rusia en el espacio del occidente perdón del este europeo que todo era digamos parte de un imperio que dejó de ser pero que no elimina la existencia de la influencia rusa en todo este en todo este oriente europeo todas esas repúblicas que ahora son fanáticas del capitalismo europeo pudieran ser pudieran ser capitalistas igual que Rusia solo que ellos no quieren a Rusia ellos no quieren a Rusia porque bueno Rusia según esto les maltrató mucho como a los polacos por ejemplo pero vean ustedes lo que son las contradicciones para ser justos en la apreciación equilibrada de los sucesos ahí aparece hoy el primer ministro de Hungría Hungría le zampó Rusia a una invasión en 1956 cuando se alzó el ejército y la policía de Budapest los aplastó con tanques y los remachó como dependencia del imperio soviético de entonces pasaron los años y en 1989 90 91 perdón Hungría al igual que todos los demás países de Oriente Europeo se independizó y se convirtieron en repúblicas democráticas la gente de Hungría constituye una república independiente totalmente del área de influencia soviética pero económicamente no le conviene la ruptura entonces no está de Bocón es más Hungría es parte de la OTAN fíjense ustedes que era una mala palabra hace varios años de tratar de congraciarse con Occidente siendo de la OTAN y adelanto que este va a ser el tema central de hoy pero una vez que pasó esta fricción sobre lo de la OTAN en los años 90 y 2000 bueno ahora lo de la OTAN no le estorba a Ucrania para estar contra todos los demás perdón no le importa a Hungría que siendo de la OTAN está en contra de todos los otros miembros de la OTAN porque ellos no quieren ser enemigos de Rusia porque ellos reciben también su gas ruso y su diplomacia equivale a querer este como se llama ser equidistante y neutral la razón está muy cerca del oso ruso que le puede dar un manotazo ellos están al sur de Ucrania hay un pedazo de Hungría que forma parte de Ucrania como producto de la vorágine de saqueo de tierra que hubo en la en la corrida de las de las tierras de Europa hacia el occidente perdón de las tierras soviéticas hacia el occidente hacia 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 hasta llegar a Alemania que tenían un terzo de Alemania bajo dominio ruso si ustedes van a una historia de las zonas de las zonas de cada uno de esos países se van a conseguir como sorpresas importantes por ejemplo una parte de las tierras ucranianas son húngaras otra parte son polacas pero a su vez Polonia tiene muchas tierras que eran ucranianas este y la mitad no la mitad pero un buen 40% de Polonia eran tierras alemanas que se le otorgaron a Alemania bajo porque estaba detrás de las líneas del ejército rojo de Stalin y de la Unión Soviética y entonces se le dio a Alemania se le dio perdón a Polonia bastas zonas de bastas zonas de esas tierras que antes eran Alemania en particular pues lo que llamaba la Pomeramia y la ciudad de Breslov todo eso pasó a Polonia y a Polonia le quitaron un pedazo grande que pasó a Ucrania esas fronteras todas están 10 veces modificadas en el curso de los últimos 1, 2, 5 y por eso es tan complicada las sensibilidades que hay en cada una de esas repúblicas bien cuando ocurrió el desastre para los rusos del derrumbe de la de la Unión Soviética Gorbachev le pidió a los países occidentales algo que no quedó firmado que era que no se corrieran las fronteras geopolítico militares de la OTAN hacia el oriente que no se hicieran los vivos los países europeos y particularmente su protector militar que eran los Estados Unidos que no se anexaran países del oriente europeo hacia la OTAN pero este aquí que esa fue la primera cosa que incumplieron los norteamericanos y los europeos y empezaron a cogerse toda esa república y a ponerla bajo la tutela militar de los Estados Unidos y de la y de la organización del tratado del atlántico norte y comenzaron los rusos a ponerse muy nerviosos porque una cosa es instalar un misil a dos mil kilómetros de distancia de Moscú y otra es instalarlo a trescientos kilómetros eso significa que la peligrosidad de todo el armamento misilístico que es el armamento fundamental de todos los países al correrlo a usted porque es parte de la OTAN hacia cerca de Moscú tiene un problema mayúsculo pues bien Rusia viene insistiendo en que Ucrania no debe ser parte de la OTAN y como se llama y la gente esta de de Georgia quiso ser de la OTAN y los invadió Rusia para impedir que fuera de la OTAN y ahí está ese contencioso todavía que la gente esta de de Georgia querría ser de la OTAN pero no pueden porque la amenaza es si te metes en la OTAN te invadieron bien lo mismo era con Ucrania no puede ser de la OTAN porque si eres de la OTAN me ponen los misiles aquí en el patio de mi casa ¿cómo se entiende este tema? muy fácil el tema es de los misiles de Cuba ¿se acuerdan ustedes cómo reaccionó Estados Unidos cuando el señor Khrushchev les puso unos misiles rusos aquí en la en Cuba apuntando a las ciudades norteamericanas la reacción de Estados Unidos fue inmediata y completa apenas pudo verificar y fotografiar con los aviones espías aquellos los U2 pudo fotografiar que se estaban instalando esas bases para misiles armó Kennedy un escándalo tal que bueno puso al rojo vivo las tensiones y le exigió Kennedy sacar los misiles de Cuba sacarlos de Cuba y entonces quedaron en que bueno se tenían que ir y se fueron los echaron ese es el saldo de la crisis de los misiles que puso por primera vez al mundo al borde de una guerra nuclear termonuclear de gran escala la especie humana estuvo en peligro en esos días de octubre de 1962 bueno mis amigos que es lo que teme Rusia que le hagan lo que le hicieron ellos a los norteamericanos con la instalación de cohetes en Cuba si usted instala en Ucrania en la frontera oriental de Ucrania los misiles que ahora son mucho más sofisticados de lo que pusieron los rusos aquí en Cuba bien si usted tiene usted instala esa vaina y usted tiene Moscú a dos trescientos kilómetros es decir tiene un cohete de los que imagina usted que esos cohetes los tiene ahora hasta Maduro ahí en Venezuela que son seguidos por Rusia o comprados a Irán y que apuntan Bogotá ya se imaginan ustedes que la misilería norteamericana y occidental y inglesa apunten a Moscú desde la frontera de Ucrania con Rusia bueno esa sensibilidad es la que quedó en los años 2010 2020 que no se iba a hacer pues fue lo primero que intentaron hacer en esta preguerra de Ucrania cuando el señor este el primer ministro decía y hay que meterse a la OTAN y queremos a la OTAN y queremos ser miembro de la OTAN y Rusia le explicaba si usted es de la OTAN lo envainamos porque no aceptamos que usted sea de la OTAN no es que nosotros vamos a ser de la OTAN pues si son de la OTAN van a tener un pleito mayor además Rusia había recuperado hace ocho años la tierra de esta de Georgia perdón de de Crimea la península de Crimea y además venía habían cosas horribles todavía quedaban la isla de Crimea esa la península de Crimea los los ucranianos le cortaron el agua por seis años no tenían derecho a agua potable ellos le cortaron el agua este y lo primero que hicieron los rusos ahora pues esta invasión fue restituir el agua corriente para Ucrania pero además entonces unas provincias del oriente de Ucrania que hablan ruso son de origen étnico ruso y de religión rusa de los ortodoxos esos ucranianos de las tierras que llaman del Donbass esas esas gente se querían ser parte de Rusia y Rusia ha dicho no todavía no primero tienen que ser repúblicas independientes de Ucrania que fue lo que hicieron eso fue hace 14 perdón eso fue en 2014 hace 8 años pues son 8 años de bombardeo que le ha hecho Ucrania a esas repúblicas separatistas y toda una cantidad de episodios armados muy dolorosos que han costado 14.000 muertos en estos 8 años y que constituyen uno de los motivos de ir a la guerra por parte de Rusia que a sus rusos de esos países de esas repúblicas del oriente ucraniano se los maltratan se los matan se los saquean se los se los los obstinan a tiro limpio todos los días en esas provincias del oriente ucraniano otros los motivos para ir a la guerra entonces que tenemos la exigencia rusa déjenme mi provincia de Crimea denle la independencia a las dos repúblicas estas del del Donets que no son repúblicas pobres son repúblicas que eran llenas de industrias rusas llenas de industrias de la de la vieja riqueza de Rusia eran fábricas de aviones fábricas de cuanta vaina importante había también se situaban en Ucrania indiscriminadamente bueno Rusia quiere que le devuelvan este Rusia no la gente de habla rusa y de etnia rusa quiere volver a ser una república que no sea hostil contra Rusia esa parte ucraniana ellos no quieren ser hostiles a Rusia y están entonces protegidos ahora por la propia invasión de Rusia la OTAN se transformó en la manzana de la discordia occidente quiere ir a hacer 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 de esa de esa tierra ucraniana una tierra de la OTAN y Rusia dice si no si los mete a la OTAN hago la guerra y que la vamos a meter pues fuimos a la guerra y ya fueron a la guerra entonces ahora usted no sabe usted ha sabido la posición del señor Donald Trump sobre esta cuestión Donald Trump lo dijo desde el principio yo creo que Putin ha hecho algo inteligente él ha declarado que esas provincias no pueden digamos que son parte de la Unión Soviética de Rusia perdón porque es como si nosotros para defendernos de una de un ataque de la en la frontera mexicana resolviéramos marchar sobre una frontera sobre México miren este el ejemplo que puso el tipo algo así como si hubiera una zona de México bajo control de una potencia que que quisiera poner en peligro nuestra república nosotros deberíamos poder invadir a México Dios mío bueno eso fue lo que dijo eso fue lo que dijo Trump Trump en los cuatro años que estuvo en la presidencia nunca amenazó a Rusia nunca hubo ni a Rusia ni a ningún país hubo cuatro años sin guerra apenas entra Biden arranca otra vez lo que fue la característica de los ocho años de Obama y de los ocho años de Clinton y los ocho de de Bush que son carajos que buscaban una guerra una guerra por años en todas partes bueno mis amigos con esta introducción yo quisiera que pudiéramos aterrizar un poco estos temas a mí me cuesta mucho hablar sin verles la cara a ustedes aún así he hecho una una exposición inicial como para situar estos problemas uno la OTAN no es un tema artificial es si o no te pueden borrar del mapa por la cercanía con la que están los misiles de tu enemigo punto dos Ucrania no es cierto que sea un país ajeno a Rusia era parte de la Unión Soviética y el pueblo ucraniano en una buena medida es de origen ruso y de habla ruso y bueno y los ucranianos quieren prohibir el lenguaje ruso y no permitir la educación en ruso y entonces ellos se sienten agredidos en su propio país tercero la economía de esa zona de Ucrania todas fueron parte de Rusia y vuelven a hacerlo apenas termina esta guerra la guerra contra todo lo que diga la propaganda occidental la guerra ya la ganó Putin dirán que que no que el ejército retrocede ellos fueron ahí a agarrar esa parte de Ucrania de la República del Donbass y ya las tienen hace rato además tienen rodeado aquí por no sé 300 kilómetros a la redonda y también tienen todo el sur que da al mar al mar negro toda esa parte y hay una ciudad que quiero retengan el nombre que se llama Mariupol Mariupol donde hay grandes grandes bombardeos es una ciudad que está casi destruida hoy por hoy por los rusos ¿por qué creen ustedes? bueno porque allí se atrincheró la llamada el llamado batallón Azov ¿qué es el batallón Azov? es un batallón de neonazis de gente que no solo odia a Rusia sino que pretende que el nacionalismo ucraniano tenga sus raíces raciales contra Rusia y su ideología de estado sea nazi así como lo están oyendo hay gente que es muy sensible a este tema y cree que esto es una vaina de propaganda comunista contra Ucrania no amigo la propia Ucrania tiene ese problema desde siempre que hay una fuerte extrema derecha antirrusa que es este bueno reticente a Rusia reticente a todo lo que sea Rusia ¿quieren ustedes un fenómeno parecido a ese? lo tienen por ejemplo en Cataluña Cataluña es enemiga de España la consideran unos enemigos y ¿cuál era la ideología original de los catalanes? era la supremacía racial catalana eran medio nazis estos tipos bueno así mismo pero estos eran así por la juena y en Bochinchalabay en España aquellos no aquellos a plomo limpio y con batallones y milicias y guerra con la que pretenden anexarse sus territorios y se atrincheraron en Mariupol pues allá fue Rusia a buscarlos casa por casa y hay una mortandad y una destrucción masiva de edificios porque eran la pobre ciudad esta que los neonazis estos ucranianos hicieron su bastión militar bueno en donde para todo esto esto va para una paz complicada Rusia gana lo que quería ganar y pero tiene entonces todas las sanciones habidas y por haber este contra su economía y este desde Europa pero yo les había prometido que algo alguna consecuencia iba a tener esto en Venezuela la consecuencia es que esto está produciendo visiblemente una recomposición de la economía mundial porque Rusia China la India Arabia Saudita Israel y muchos países están alejándose del dólar y de la política norteamericana en manos de Biden que no cesa de hacer disparate y que no cesa de buscarse cada vez más enemigos y ahora ha empezado esta pelea contra Rusia para ver qué alineamiento forzoso logra y lo que ha logrado es bien sembrar el caos en la comunidad internacional de esto puede terminar una crisis muy fuerte del dólar puede terminar una situación de estado de necesidad de hambruna de frío de que la gente pase frío por un boicot de energía en la Europa occidental de esto puede venir una desvalorización masiva de monedas europeas puede venir como consecuencia de esa guerra una situación de desesperación social que pueda llevar a más de un gobierno a caer en opuestos ideológicos dentro de Europa acuérdense que Rusia ya tiene una gran influencia en cómo se llama en toda África China y Rusia ya son prácticamente dueños de África y tienen gran influencia en Asia y lo que es la llamada ruta de la seda para China son todas esas rutas del sur soviético y del norte chino que desembocan acá en el propio mar negro y en el propio Irán y en el propio país árabe toda esa geopolítica va a quedar alterada por efectos de ese nuevo peso militar de Rusia en esa zona del mundo acuérdense ustedes de que ya está lejos aquella Rusia débil y acogotada de problemas hoy es una Rusia modernizada con gran capacidad de producción con muchas industrias de punta y bien y no es y no es verdad que sea ¿cómo hago yo para bautizar comunista una vaina que no es comunista? es un país capitalista y es un país que ha se ha mantenido contra los boicots y la sorpresa que ha ido dándole Estados Unidos y Europa contra su economía y contra su moneda y ahí está igual que China constituyen los nuevos datos de la realidad mundial la unión como se llama Rusia China y Estados Unidos son las tres fuerzas dominantes en el mundo nosotros deberíamos estar bajo la tutela norteamericana pero los norteamericanos en los años 2000 hacia acá desde 2000 hasta hoy bueno prefirieron entenderse con los que eran los amigos los amigos de los rusos o sea los señores este Chávez y Maduro y ahora como que quieren volver otra vez hacer amistad porque Estados Unidos necesita pues que Venezuela vuelva a ser un proveedor de de petróleo en esta parte del mundo porque ya ha perdido buena parte de los de las alianzas petroleras en el Medio Oriente acaba de rebelarse este la Arabia Saudita y los Emiratos porque Estados Unidos no les ha ayudado en la guerra contra los llamados sutíes que tienen controlado el Yemen y que los bombardea con misiles este iraníes iraníes cada vez que pueden entonces hay ese nuevo conflicto en el Golfo Pérsico y Arabia Saudita y los jeques árabes no quieren saber nada con Biden y han tratado de acercarse a Putin pero la sorpresa ha sido el propio Israel que se acerca también a Putin porque sencillamente este los enemigos de Israel están en el Medio Oriente y en el Medio Oriente los árabes se acercan a Putin y a ellos les conviene estar cerca de sus oponentes y no en pelea contra sus oponentes pero no agrego más temas para mantener un poco una una esfera de temas que podamos procesar en el día de hoy bien que les parece entonces si ustedes toman la palabra aquí estoy doctor todavía no me han pedido ser hablante me había pedido una persona ah bueno ya ya Michelina está pidiendo la palabra ya te la voy a dar Michelina espérame un segundo porque doctor quiero comentar varias cosas hice varias anotaciones con todo lo que usted mencionó en esta introducción magistral como siempre pero en este momento a mí me gustaría hacer precisamente algunos comentarios porque por un lado una persona que ya se salió se reía de los comentarios que usted estaba mencionando entonces en este momento yo quería es como ser el abogado de la contraparte ok antes de darle la palabra a Michelina y las personas que quieran ser hablantes por favor pídanos ser hablantes que yo los pongo en el micrófono y les digo cuando es su turno de hablar doctor siendo abogada de la contraparte en este momento se ha mencionado mucho justamente de que cómo se puede ser tan religioso practicante en el caso de Putin si es una persona autócrata una persona tiránica que envenena a sus contrarios desaparece a algunos de sus opositores ese punto como tal que podríamos responderle a las personas al respecto que lo mencionan tanto respóndale con la discusión que tuvo Trump con un periodista de televisión que de la de la CNN no de la CNN no de Fox de Fox le dice pero Putin es un asesino y le dice Trump asesino no sencillamente no no creo dice Putin dice Trump como que no es son asesinos y le dice mire amigo nosotros también tenemos nuestros asesinos aquí no los nuestros son causas este lógicas y le dice entonces si usted está seguro de eso si alguien sabe que ser jefe de un estado es tener conductas de asesino es el propio Trump que yo no puedo acusar de asesino porque fue porque fue el que menos mató pero todos los presidentes norteamericanos no solo han sido asesinos han sido carniceros de la peor especie en no sé cuántas guerras o es que ustedes creen que lo que pasó en Irak o en Libia o en Afganistán son son saludos a la bandera no chicos son guerras mortíferas con muertas de inocentes pero a patadas bueno a esa legión de asesinos de la historia porque les tocaba dirigir políticas de estado que les llevaba a asesinar personas bueno a esa legión metan a Putin por supuesto nadie más que Putin es tan criminal como Biden por ejemplo o como Clinton o como el propio Trump aunque los crímenes de Trump palidecen o son muy pequeños comparado con lo de sus predecesores amigos ustedes supieron alguna vez estudiaron la guerra de Vietnam por ejemplo eso le costó un millón de muertos a Vietnam a los norteamericanos le costó 66 mil muertos y tropas según la contabilidad del Pentágono hubo más de medio millón de militares vietnamitas muertos en esa guerra por no acordarme sino de esa entonces ¿cómo es esta historia de que cuando tú matas desde una dirección de un estado o desde una guerra si eres de aquel lado eres criminal y si eres norteamericano no lo eres no chicos estudien a Trump para que vean que es una persona por lo menos que conserva cierto equilibrio dale gracias doctor michelina michelina dame un chance un segundo para preguntar estas dos cosas más doctor también manteniendo al ser abogada de la contraparte porque repito tenemos aquí michelina que quiere ser hablante quiero saludar rápidamente a miguel fontán a laura de rosa a mi estimado joel bin que me encantaría que por primera vez al menos en espacio de voz se consiguieran joel bin y el doctor franceschi porque me encantaría que el doctor franceschi escuchara joel bin y joel bin que gracias a dios nos está acompañando el día de hoy pero repito cierro paréntesis ahora otra de las partes siendo abogada de esa contraparte valga la redundancia le quiero preguntar también doctor porque lo dicen mucho y es que justamente cuando usted menciona la guerra de los civiles que fue en que fue en 1962 fue la de la guerra de los civiles después ese fue el mejor ejemplo que usted puso con respecto a todo lo de esta crisis pero por el lado de Ucrania han manifestado que parte de lo que se vulneró fue el memorando de Budapest que fue ocurrido en el 94 ok donde eso justamente lo firmó tanto Estados Unidos Reino Unido este no extenderemos la OTAN hacia Oriente ajá exactamente pero resulta que allí Ucrania cede a Rusia cincuenta cinco mil bombas nucleares y 220 vehículos de largo alcance necesarios para usarlas incluyendo los 176 misiles balísticos intercontinentales y los 44 aviones bombardeos de gran alcance con capacidad nuclear entonces ellos también apelan y alegan el hecho de que Rusia justamente con el tema de Crimea no respetó justamente ese memorándum de Budapest entonces que nos puede decir rápidamente al respecto mira esto es ya un marco muy especial de discusión pero porque Ucrania cede su armamento nuclear porque no era propio ese era armamento ruso de la Unión Soviética si Ucrania se separa de la Unión Soviética no tienes derecho a usar el arsenal atómico de lo que era la Unión Soviética eso sencillamente es llévense su armamento bueno si si fue por pendejo que lo dejaste marchar bueno por pendejo tienes merecido que carece de armamento nuclear pero era un poco para buscar su independencia que Ucrania entonces cede lo que era el elemento más peligroso de esa separación que era quedar como estado de armamento nuclear propio y renuncian a eso porque sencillamente la otra opción era la guerra entre Ucrania y Rusia para ese momento porque Rusia no se iba a dejar quitar ese armamento nuclear ahora el problema siempre nos llevará a la discusión compleja de qué tipo de economía y de sociedad era Ucrania Ucrania era parte de todo el esquema de una sola república una sola industria mira Ucrania tenía maravillas de industrias electrónicas y maravillas de industrias de aviación ustedes no han oído hablar de los Tupolek los aviones Tupolek de más grande calado estaban en la fábrica estaban en Ucrania Tupolek era la marca digamos de vanguardia militar de Rusia y de la Unión Soviética bueno y esas fábricas aviónicas eran en Ucrania y todavía se fabrican en Ucrania los Tupolek a su vez Rusia tuvo que duplicar o triplicar esa fábrica en el territorio una vez que se separaron de la en el territorio ruso pero este tema mira tú sabes dónde está la cómo se llama la la base de lanzamiento de naves aeroespaciales de la Unión Soviética ¿sabes dónde están? una vaina que se llama Baikonur eso quedó en el Kazajistán el Kazajistán soviético la relación de con Kazajistán que no es rusa ahora sin embargo está ligada por un tratado muy amistoso amistosísimo que da acceso irrestricto a la perdón a Rusia de esas instalaciones de Baikonur desde donde se lanzaron todas esas naves que han ido a constituir la estación este la estación orbital y todos los viajes a Marte y a Venus y a la Luna etcétera bien pero ¿qué quería retener? esos acuerdos con el Kazajistán casi que se hubieran roto porque ahora el que era el mandamás allí prorruso y que mantenía el Kazajistán se le alzó la gente ahora en enero febrero ¿y qué hizo Rusia? mandó allí un operativo pero carajo de no sé cuántos miles de soldados y en ocho días acabaron con ese lío y volvió la normalidad al Kazajistán porque eso es un tema que sigue siendo sensible escúcheme mi amigo cuando se habla de imperios cuando se habla de políticas de Estado cuando se habla de armamento las discusiones no son las de la buena fe y la nueva buena voluntad y bueno como nos hemos sido amigos siempre no ahí hay intereses cuando se habla de cuestiones militares se habla de intereses ferozmente defendidos por los que se consideran agredidos o disminuidos en una relación que antes era armónica y que dejó de ser armónica si la Unión Soviética perdón si Rusia perdió a todos esos aliados su responsabilidad tuvo en perder todos esos aliados que se le fueron para Occidente pero no crea usted que a todos le conviene situarse del lado de Occidente y del lado de Estados Unidos porque si no no se explican no se explica por qué no le es tan fácil entonces a Ucrania ser parte usted sabe en qué se transforma Ucrania en el territorio de Soros en el territorio del hijo de Biden de las finanzas más corruptas del mundo del país de los laboratorios de ensayo de armas biológicas financiadas por el hijo de Biden el Hunter Biden que se ganaba 50 mil dólares mensuales en la empresa Purisma de explotación de gas los capitales de Ucrania son todos mafiosos es una cosa impresionante mientras que la Unión Soviética los mafiosos fueron recortados en su poder onímodo y pudieron pudieron digamos mantener a flote su fortuna sobre la base de limitarse digamos de limarse las uñas en Ucrania no hubo limadura de uñas hubo digamos pero hambre masiva de toda clase de abusos de ese capital y montaron mafias mafias poderosas hay un mafioso que tenía todas las televisoras y entonces impuso a Zelensky de candidato escuchen lo que conocemos en nuestros países como poderes mafiosos del narcotráfico multiplíquelo por 100 ese es el poder de la mafia en Ucrania y la dependencia de Zelensky a todas estas Zelensky de donde viene viene de una presidencia complicada que viene de una insurrección montada en la plaza principal de Kiev en la llamada Euromaidan y que era el Euromaidan bueno una de esas rebeliones que financió Soros y la CIA con grandes y abundantes dólares para resistir el tiempo que fuera hasta que lograron un golpe de Estado y desarticular la República Ucraniana esto viene de lejos mi amigo esto no es de ahora y es doctor bueno mire antes de darle la palabra tenemos en la lista a Michelina a Danet y a Marlet Nacer bueno me imagino que así se pronuncia tenemos en la lista me disculpan si no se pronuncia así los tenemos a ellos tres antes de darle la palabra a Michelina yo quisiera agregar eso que usted está diciendo en la parte última que tristemente cuando se defiende tanto a una persona como Selesky en muchas partes y lo conseguimos demasiado en las redes que lo ponen hasta como héroe esa persona que patrocinó no recuerdo el nombre porque paso esos nombres solamente te saludo Karina que estás aquí igual como saludé a todos los demás que van llegando a Yumi también está hablando por la cuenta de Gochita Buenagente Johanna Montenegro porque resulta que cualquier cosa que hagamos entre los repúblicos no puedo hacerlo por mi cuenta Johanna Montenegro así que les informo eso pero lo que quería agregar con respecto al patrocinio de esa persona que no recuerdo el nombre es un nombre bastante enredado pero es el único ruso que Selesky está pidiendo que no se le haga ninguna sanción doctor que a todos los rusos y que a toda Rusia se le apliquen todas las sanciones habidas y por haber pero que a ese ruso no qué casualidad entonces con eso los dejo y vamos a darle la palabra a Michelina Buenas, buenas Buenas doctor Franceschi cómo le va un comentario que quiero hacer yo he estado sorprendida no sé cómo podría calificar el fanatismo o la ignorancia de algunos periodistas venezolanos en alabar glorificar a este al presidente de Ucrania lo llaman desde héroe hasta bueno y se ponen a decir estupideces que si es héroe que igual no no que igual no no luchó que este si lucha la cuestión está es que es una ignorancia tan grande que ni siquiera se preocupan de investigar indagar sino siguen lo mismo siendo periodistas venezolanos y más que todo muchos de estos periodistas como Orlando Vendaño y Emmanuel Rincón e inclusive uno que usted lo conoce Vladimir Kissinger bueno ellos no no se preocupan de investigar cuál ha sido el historial de Zalensky sino ellos se van con la misma línea de opinión que siguen los medios corporativos de aquí de Estados Unidos la cuestión está que el otro día vi una entrevista de Vladimir Kissinger que yo sé que usted lo conoce y sabe lo que él dijo que me quedó sorprendido la ignorancia de él dijo que bueno aparte de decir que Zalensky es un héroe dijo que Ucrania va a ser la nueva Suiza de Europa y que bueno que que Zalensky ya escribió ya ya su nombre ya está escrito en la historia por por la gran hazaña que ha hecho para Ucrania no sé qué le parece a usted estas palabras bueno que ojalá sea cierto ojalá sea digamos el país más próspero del mundo y el mejor yo lo único que no creo que eso sea posible porque Zalensky ha logrado en no sé su trayectoria en la presidencia entregar Ucrania a los más oscuros intereses y a las más controversiales políticas que han llevado a una guerra precisamente porque este señor que hoy está diciendo que está bien que no van a hacer de la OTAN hasta hace 15 días atrás está por meter a Ucrania en el lío de la OTAN de la de la guerra para imponer la OTAN en Ucrania entonces ¿qué le puedo decir? este era un actor cómico de televisión muy díscolo que resultó en medio de esa crisis enorme ese lo puso allí un magnate de la televisión un tipo de nombre complicado allí que es el zar de la televisión ucraniana y lo escogió a él como líder y todas esas imágenes usted sabe cómo son no han hecho de Maduro un prócer también los amigos no han hecho de Biden un traseante y ya usted ve usted misma puede juzgar la personalidad de Biden yo no voy a hablar mal de mi amigo Kislinger amigo bueno fuimos que se yo conocido cercano y tal me entrevistó un par de veces en su programa yo no le arriendo la ganancia a juicios como del amigo Kislinger si él forma parte ahora de este coro de idiotizados entiende por la propaganda de los media yo quiero decirle solamente que quien se haya asomado a ese gran consenso mediático habría que buscar quien financia esas televisivas yo no digo que aquí se lo financie nadie pero mire el poder de la Open Society la organización de Zorro las ONG partidarias de toda esta Rochela a favor de 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 Selecki ojo que Selecki puede estar manejando una cuestión legítima que es el como se llama el el deseo de los ucranianos de ser una nación independiente ojo eso tiene un gran un gran como se llama espacio en la conciencia de una nación no es suficiente para poner en pie de guerra toda una república papeyá contra Rusia no tiene esa fuerza porque lo único que se mueve en ucrania son la fuerza del batallón asov de de como se llama de nazis y de nacionalistas enfermizos de esta fuerza pues que tiene la esvástica nazi como como su símbolo no y que tiene el financiamiento de todos de estos oligarcas súper corruptos que han que han manejado este a ucrania en estos años y que fueron los que montaron el golpe de estado que acabó con el anterior esquema de paz relativa con Rusia y que había incluso un presidente que está más bien amigo de Rusia y llegó eso hasta este esquema donde Selenki pueden decir lo que sea es un símbolo de lo que no quieren ser bueno muy bien pero al ser símbolo de lo que no quieren ser los ucranianos es símbolo de lo que de lo que quieren exponer los enemigos de Rusia para este para para la propia ucrania yo no voy a a descargar este hombre con toda su falencia su falla y su deficiencia porque ande usted a saber si toca pactar una paz con este señor y entonces es parte de los del nuevo esquema político geopolítico de ucrania y bueno allá los que tengan que entenderse con el señor Selenki yo que no tengo velas en ese entierro puedo permitirme tener serias dudas sobre la calidad de liderazgo del señor Selenki así es doctor Dante no sé si se Danet perdón Danet no sé si se cayó porque no la veo aquí yo sé que vienes Malek Malek yo te quiero preguntar una cosa tú estás en Venezuela o estás fuera de Venezuela estoy en Venezuela ok tienes la palabra Malek bueno yo voy a hablar de la experiencia del Medio Oriente durante un tiempo viví en Siria tres meses al año viví allá y puedo dar fe al menos testimonial de que por ejemplo instituciones como ADNUR como la ONU alquilaron casas frente a donde yo vivía por cientos de miles de dólares y convirtieron eso en pequeñas bases militares vaciaron en concreto de forma extra bruta y financiaron de alguna manera u otra la rebelión en Siria destruyeron gran parte de de la zona más poblada de Damasco y y otorgaron concesiones a compañías por millones y millones de dólares o sea de cuestiones que les puedo decir bueno que los números no entraban porque eran cientos de miles de kilómetros lineales bombardeados o sea era de largo a largo el país bombardeado todo alrededor de la capital bombardeado y y compañías compraron los terrenos destruidos y dejaron a los que se murieron se murieron y ya o sea mira murió toda la gente en este edificio bueno se murió toda esa gente en el edificio pues no hay nadie quien herede no hay nadie quien tenga bueno el terreno es el estado pues si no hay nadie quien herede que herede ese terreno el terreno es el estado el terreno es el estado y efectivamente pasaba mucho en las zonas de de Alepo de otras ciudades importantes también en el sur saco esta colación porque por ejemplo en medio oriente vemos el caso de Afganistán por 40 mil millones de dólares que el fiscal general de la república de Estados Unidos durante el mandato de Trump no logró explicar que había pasado con el fondo de los contribuyentes el dinero de los contribuyentes en Afganistán dinero que se usó a través de contratos bilaterales para construir bases militares para construir estaciones policiales para construir clínicas militares para construir centros de entrenamiento militar y gracias a que Estados Unidos no ejecutó ninguno de esos proyectos los cuales fueron contratados y fueron pagados entonces Afganistán pasó lo que pasó llegaron unos locos con un montón de armas y tomaron el país ¿por qué? porque Estados Unidos pues se robó ese dinero de los contribuyentes norteamericanos que designaron en invertir en Afganistán para fortalecer su país para fortalecer el estado militar del gobierno afgano bueno esto es un ejemplo de ello Irak por ejemplo hoy en día divide en tres pedazos en tres grandes grupos paramilitares Hezbollah por ejemplo Hezbollah fue financiado por Estados Unidos hablamos del Shah de Irán en los ochenta cuando fue derrocado el Shah de Irán Irán en los setenta ochenta cincuenta y sesenta todos esos cuarenta años era un país de primer mundo en todo sentido vemos fotos de las mujeres en minifalda vemos fotos de las mujeres bañándose en la playa en las playas del centro de Irán o sea lagos lagos donde la gente iba en poca ropa a disfrutar de ellos y esto se acabó esto se acabó gracias a que Estados Unidos financió grupos religiosos militares para el derrocamiento del Shah el Shah se residenció después muchos años en Estados Unidos y después emigró a Europa pero cosas como esta fueron sucediendo en Medio Oriente a través de la política de los demócratas los demócratas creaban problemas que después por ejemplo George W. Bush padre compró compró esa tesis de Reagan compró esa tesis de los países satélite y de la invasión con cuestión política que continuó por muchísimo tiempo los Clinton y bueno los los cinco o seis mandatos demócratas que hubo en los ha habido en los últimos 60 años en Estados Unidos no es casualidad Ucrania es un país muy similar a Siria en sentido de que manufactura es autosuficiente a nivel agrícola industrial y pues principalmente es una potencia y no le conviene ni tanto a Russell ni en los Estados Unidos al menos a las cúpulas políticas tener potencias en sus fronteras coincidieron que que eso es cierto es válido por ejemplo que en el año 1928 se inició en Venezuela una jornada que duró que ha durado casi 100 años para destruir a Venezuela recordemos que para el año 1954 teníamos la proyección del tercer astillero más grande de América la primera planta nuclear de Latinoamérica el ejército más grande de Latinoamérica la producción de hierro más grande del mundo la cuarta o quinta producción de petróleo del mundo recursos minerales fábricas planificación electricidad radio telecomunicaciones de las primeras de las primeras del mundo y esta élite izquierda esta élite no lleva dos días lleva muchísimo tiempo planificándose haciendo lo que nosotros no hemos hecho porque no tenemos a quien legar a quien dar nuestro legado ellos sí ellos entrenan a sus hijos entrenan a las futuras generaciones y legan el proyecto el plan que trasciende el destino de un país más allá del destino de un país o el destino de una sola persona por ello invito a reflexionar siempre a mirar siempre todo desde muchos puntos de vista antes de tomar una decisión apresurada porque así no se toman decisiones importantes en la vida muchísimas gracias gracias a ti Malek vamos a darle la palabra yo él vine y antes de darle la palabra yo te quiero decir doctor Franceschi que por fin con alguien si me puedes decir que a esa persona que tú tanto quieres que tanto defiendes que tanto la pones como ejemplo bueno este es Joel y te lo quiero presentar porque este si es un sueño para mi que Joel esté aquí y vaya a hablar contigo esto era algo que yo quería desde hace muchísimo tiempo así que ahora si se puede meter conmigo jefe con alguien porque él sí él sí con él sí me puedo me puede asociar en todo lo que usted quiera Joel elvin tiene la palabra hola buenas noches mira yo ya ya me apenaste de verdad que sí buenas noches a todos los de la sala el señor Franceschi la verdad es que nunca habíamos podido conseguir no sé por equis razones pero yo lo que les quería era dar el nombre de tiritero detrás ese nombre impronunciable se llama Igor Kolomovsky Igor Kolomovsky es uno de los banqueros de la élite rusa es ruso ucraniano israelí esas son las nacionalidades de ese señor imagínense el perfil del tipo que tuvo los santos jugáramos de robar al mismísimo George Soros es el único hombre que yo conozco sobre la tierra que se atrevió a robarle dinero a George Soros ese es Igor Kolomovsky el titiritero detrás de ese lejo imagínense de gesto entonces ellos tenían una red por supuesto la red de propuestas rusa en Ucrania la manejaba este Igor Kolomovsky en el cual Zelensky era una de las era una de las fichas principales allí uno de los detalles que poca gente advierte en las redes sociales cuando habla sobre estos temas es que Zelensky no habla ucraniano no sabe hablar ucraniano Zelensky habla ruso y habla ruso porque era el encargado por Kolomovsky de llevar a cabo la propaganda rusa dentro de Ucrania además de ello tiene tráfico de niños tráfico de personas trata de blancas todas esas cosas ocurren eran parte de una misma élite que terminó peleando eran la mafia rusa pura todo lo que ha descrito anteriormente el doctor Franchet entonces ahí hay unos temas más allá de la geopolítica que yo digamos la habrán manejado ya acá y el tema geopolítico la habrán manejado pero ese tema de las mafias ese tema de quién es quién detrás de la guerra de Ucrania imagínate que está entonces es el señor del petróleo que es Abram Abramovich Abramovich Román Abramovich y aquí lo conoce no porque es el dueño del equipo de fútbol que tal no lo conozcan porque es el dueño del equipo de fútbol conozcan los señores del petróleo es la verdadera la verdadera cara de ese señor Abramovich entonces ¿qué tenemos acá? por supuesto una pugna del geopolítico con un gran impacto global hoy ha hecho Vladimir Putin una de las movidas yo considero que es de las más fuertes que he visto en relaciones internacionales en geopolítica en muchas décadas que es haber cazado el rublo con el oro o sea eso es prácticamente haberle lanzado una bomba atómica al sistema financiero internacional ¿no se imaginan el impacto que tiene esa medida? ¿qué es lo que está ocurriendo? tanto el Banco Central de Rusia como el de China y una alianza de países satélites que se está sumando allí pudiese ser el documento de Eurasia donde se suman además la India que no se la lleva bien con China pero que comenzaron esta semana a hacer ya unos acercamientos ¿por qué? porque ya nadie confía en el dólar nadie confía en el sistema financiero internacional del Breton eso es lo que está eso es uno de los impactos de lo que está ocurriendo los árabes Arabia Saudita ha invitado a Xi Jinping para recibirlo como un rey allá en Arabia Saudita donde piensan todos estos señores utilizar el oro y las y las materias primas como como un respaldo a una especie de moneda digitalizada que está ahí un respaldo que va a empezar a pugnar por el control de los mercados financieros internacionales ¿quién va a ganar la guerra? en este sentido yo no lo sé lo que sí les puedo decir es que viene recesión la recesión es prácticamente un hecho es una recesión global va a haber una gran pugna de poder entre dos grandes bloques que además rompe las cadenas de suministro y el globalismo desde el sentido económico la globalización esas son consecuencias de la guerra que nadie está que nadie está hablando y a mí me gusta mucho repetirlas acá porque todos la vamos a pagar en nuestros bolsillos ya Alemania comenzó a racionar ciertos productos España comenzó a racionar ciertos productos y así sucesivamente van a empezar a ver cada uno de ustedes que los productos que usualmente encontraban en los supermercados muchos de ellos van a ir desapareciendo otros van a ser más costosos y todo esto tiene que ver porque las cadenas de suministro se han roto se han roto o sea por allí Belina Shacharova colocaba un mapa donde ella demostraba y fíjense que a Belina no la pueden acusar de prorrusia todos los días ella le cae a palo a hablar de Putin y ella coloca un mapa y dice mira estos son los países que sancionaron a Rusia y estos son los otros países que no sancionaron a Rusia entonces los países mayoritariamente dirigidos por el BRICS y por el binomio del Dragon Bear que es Rusia-China están creando un sistema financiero paralelo que está comenzando a disputar lo que es el sistema de Bretton de Bretton en conclusión hay una reconfiguración del sistema internacional en curso que durará unos 15 20 25 años y veremos dentro de ese proceso mucha inflación recesión y bueno y tensiones obviamente en el 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 ya está próxima a consumarse ya ya eso militarmente ya ya no hay nada que hacer nunca nada que hacer pero ya ya va a terminar entonces pónganlelo al África donde están los recursos importantes en el África los próximos tensiones van a ser en el África y van a ser en toda la zona del Indo-Pacífico porque allí es donde se está manejando el comercio y ese era mi pequeño aporte para la noche de hoy gracias 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 ¿tienes algo que agregar doctor Franceschi? no no interesante todo lo que ha planteado absolutamente un gran gusto no solamente quiero que Joelvin no te vayas por favor porque yo acabo de compartir el tweet de Joelvin de hace unos días justamente donde él manifestaba este parte de lo que menciona esto no lo mencionó pero es muy importante donde decía que debía confesar que él no se había tragado el anzuelo de occidente y había descuidado el asunto del oriente aunque no por mucho tiempo porque gracias a Exxon Móvil le hizo refrescar las ideas durante la primera guerra fría en Catanga que se convirtió en un conflicto complejo debido a sus recursos estratégicos y esto tiene que ver mucho con Venezuela me encantaría Joelvin por favor que lo compartieras aquí con el doctor Franceschi eso para después darle la palabra a las dos personas que me están pidiendo ser hablantes Joelvin nos escucha no sé si el señor Franceschi va a decir primero no, no, no escúchame es muy difícil agregar algo en todas cosas pertinentes sencillamente hay que estudiar más hay que estudiar más para poderte responder yo por ahora no tengo más agregar salvo que hubiera una polémica como no veo cuestiones en contra entonces yo sencillamente paso paso y gano pero uno de los personajes más nefastos desde mi punto de vista no quiere decir que sea esa persona así no, pero desde mi punto de vista uno de los personajes más nefactos que existe es Kissinger sin embargo yo debo admitir porque yo siempre le doy la razón a quien la tiene en el momento que Kissinger es la persona que en occidente quizás mejor entienda a los rusos porque entender a los rusos es sumamente complejo y difícil ellos siempre son un enigma y eso es una regla prácticamente geopolítica Rusia nunca es tan fuerte como aparenta nunca es tan débil como se hace ver Rusia siempre es un enigma y eso no los tenemos que meter en la cabeza entonces dicho esto Kissinger había mencionado ya hace un par de años atrás cuatro, siete años atrás igual que muchos otros profesores Pedro Baños muchos de los que estudiamos el tema geopolítico que había que entenderse con ello había que prestar atención a las garantías de seguridad de Rusia había que evitar seguir extendiéndonos hacia el este eso iba a producir un choque y este pues lamentablemente todos fueron de nadie fue escuchado y bueno tenemos el problema uno de los pocos personajes que a pesar de ser nefasto ese ha sido Kissinger con respecto al problema de Rusia diciéndole mira aquí geopolíticamente nos guste o no nos guste quien carajo esté gobernando en Rusia pues la OTAN fue la que metió la paz y eso ocurrió a partir de esta conferencia anual de la OTAN en el encuentro anual de la OTAN del año 2008 en abril cuando no se les ocurrió mejor cosa al secretario general decir que había que meter a Ucrania y a Georgia dentro de la dentro de la OTAN eso desató que en agosto que hicieran Georgia hicieran lo que tenían en Agbasia y en la otra república que crearon y luego entonces comenzó toda la desestabilización ucraniana que termina en el golpe de estado que bien ha mencionado usted pero bueno con el asunto de Catán es que a mí me recuerda digamos recordé lo del asunto de Catán donde terminaron hasta matando al secretario general de las Naciones Unidas lo derribaron yendo hasta allá porque ¿qué había allí? ahí había el uranio por el cobalto y había otro otro mineral que en este momento a mí se me escapa pero el asunto es que había un pleito grandísimo por unos recursos naturales allí que eran estratégicos que lo compararíamos hoy día a lo que llamamos ahora los minerales raros que son estos que se utilizan para las tecnologías de satélites misiles de teléfono digamos de todo lo que tiene que ver con la tecnología y de eso está full Venezuela está full de uranio está full de minerales raros está full de petróleo o sea nuestro país está full de todo lo que lamentablemente le apetecen a todas estas a todos estos grandes poderes globales entonces ¿qué es lo que yo veo? por ejemplo quizás me exagere en la comparación quizás no pero el conflicto de Katanga se volvió extremadamente complejo Francia apoyando apoyada por empresas mercenarias por empresas de mercenarios allí enfrentaba intereses de los Estados Unidos también a la Unión Soviética la misma Sudáfrica es decir había una pugna de grandes poderes allí enfrentando la situación de Katanga imagínate a Venezuela los turcos los iraníes los cubanos los chinos los rusos quién más está que se me está que se me está escapando por allí hay un país que dicen que es amigo que es Brasil pero es que Brasil tiene a los garimpeiros del lado de su frontera protegidos todos los días entran a Venezuela roban joden bichas los recursos que tenemos nosotros luego se van para aquel lado entonces mira todo el problema que está allí además del problema de la Guyana dónde está metida la ExxonMobil que he visto yo de la ExxonMobil la ExxonMobil lleva años tratando de configurar un conflicto allí ellos están desde hace mucho tiempo tratando de encender esa esa frontera entonces mi recomendación es que nosotros le pongamos bien el ojo a esa situación allí porque puede derivar en una situación muy similar a la que ocurrió en Catanga por todos los intereses que están chocando todos los recursos que están allí en juego y especialmente en la zona gracias de verdad muchísimas gracias tenemos en la lista a Eduardo Yahaira y David Eduardo tienes la palabra se está conectando de nuevo Eduardo vamos a darle chance un segundito porque él siempre intenta hablar en los space y él justamente también está en Venezuela así que démosle un chance ya Eduardo nos escucha aló aló me escuchan perfecto vale gracias saludo a todos mi pregunta va para el doctor Francesca fíjese en Venezuela yo pensaba que este año iba a ser una especie de año digamos un poco muerto en el tema electoral y de los partidos políticos y que solamente se iba a centrar en el tema de la perestroika chavista y todo ese cuento pero a raíz de la guerra a raíz de la guerra en Ucrania y de las conversaciones que tuvo Maduro con los Estados Unidos pasaron cosas interesantes y es que o sea yo espero del G4 de toda esa parranda de bandidos como Manuel Rosales Leopoldo Julio Borges que ellos estén organizando su clientela partidista pero a pesar de que ellos están haciendo eso o sea están preparando el G4 para unas posibles elecciones presidenciales me di cuenta que los Salas Romer a través del proyecto Venezuela bueno usted conoce bien a los Salas Romer porque usted fue jefe de campaña del viejo Salas cuando fue candidato a la presidencia en el 98 y bueno usted sabe que son gente medianamente seria pues fueron gobierno en el estado de Carabobo durante 30 años son los padres de la descentralización y bueno hizo una buena gestión en Carabobo y no por nada fue candidato presidencial pues yo tengo entendido que usted es del municipio Miranda yo también vivo en el occidente de Carabobo y conozco la zona pues y fíjese yo vivo en un pequeño municipio del occidente de Carabobo y en ese pequeño municipio proyecto Venezuela que es una organización política que no participa desde las elecciones de la asamblea nacional del 2015 ellos se abstuvieron porque obviamente alegan que no hay condiciones electorales lógicamente es cierto y ellos están organizando estructuras ¿verdad? o sea no dicen que son para unas elecciones pero están organizando una especie de estructuras civiles a través del proyecto Venezuela y obviamente es con la finalidad de participar en un evento electoral claro ellos alegan que no hay condiciones pero arman la estructura irónicamente algo muy parecido a lo que hace el evento Venezuela y al mismo tiempo he hablado con conozco personalmente a dirigentes de evento Venezuela que también están haciendo lo mismo y entonces yo digo es muy extraño ¿verdad? porque gente como Lózala Romer gente como Mario Corina claro no lo dice públicamente pero me consta que las bases las está organizando para unas posibles elecciones presidenciales y lo que yo no entiendo es por qué todo el mundo actúa como que si el chavismo va a negociar las elecciones presidenciales pero nosotros en la palestra pública vemos un panorama completamente difuso turbio y no se ve nada claro en ese sentido no sé qué comentario podría aportar usted al respecto bien interesante ¿no? las reflexiones que hacen mira tenemos que ver de frente estos temas ¿cuáles son las opciones para Venezuela? que armemos un frente armado de gran calado popular capaces de adelantar una guerra civil para expulsar esta casta de malandrines del poder ¿vamos hacia eso? ¿o ya está absolutamente comprobado la digamos inviabilidad de un planteamiento armado para sacar este gobierno del escenario ¿tenemos acaso que inclinarnos a una peregrina tesis de que debemos ser salvados por el ejército norteamericano que invada y entonces saque esta gente del poder o hay que entonces armar unas conversaciones para pactar unas elecciones eso si es más complicado todavía porque eso significa que tendríamos que adecuarnos al calendario que el chavismo proponga y las condiciones bastante desiguales que habría que asumir para competirles en su en su terreno político de la de la de la búsqueda de por la vía legal de un poder político alternativo que sea capaz de sustituirlos como tú verás esta especie de de punto muerto en el que nos encontramos tiene mucho que ver con la historia de la que somos rehenes en estos últimos 20 años la mud destruyó la confianza de la población en las vías políticas y electoral el ala radical de la que pudimos formar parte aunque no estuviéramos allá reventó todas las opciones que pudieran tener que ver con una salida de fractura militar y de insurgencia civil este y bueno todas las propuestas de la mud se fueron concentrando en esta especie de colaboracionismo corrupto que es usado por el chavismo para más bien dar solidez a su planteamiento eso sin embargo no permitió a pesar de la voluntad capituladora de toda la línea de sumisión de los factores de la mud ni siquiera ellos lograron que el chavismo operara con algún criterio político elementalmente digamos adaptado a vías legales o de participación de la población en las salidas dignas para el país no se reafirmaron en su régimen delincuente y absolutamente ventajista y criminal que les ha mantenido en el poder y que podía esperarse de un régimen malandro bueno que aspire a seguir malandreando entonces hemos llegado a una situación donde vuelven permanentemente a replantearse pero cuál es la salida dios mío y vuelve otra vez la discusión si las vías legales o las vías influentes o las vías de una colaboración armada externa parece mentira pero nosotros no estamos en capacidad de resolver por nuestra única fuerza este tema y es que definitivamente yo creo que esto va a tener que ver con un escenario internacional que se va a complicar y que deberá darnos las primeras respuestas a estas cosas mira tú por donde voy yo creo que Colombia se va a meter en el lío de Venezuela porque no le va a quedar otra si se deteriora políticamente Colombia a los niveles que están pronosticándose con una eventual victoria con una eventual victoria del señor Petros el desorden político de Colombia va a contagiarse con el desorden político de Venezuela allí habrá que pensar en soluciones binacionales por lo menos y tenemos una una extraordinaria oportunidad de que las fuerzas armadas de Colombia que están íntegras todavía que están enteras puedan eventualmente ser un factor que juegue a favor de una reconstrucción del estado colombiano y una reconstrucción del estado venezolano porque estamos hablando hasta ese nivel de gravedad de los asuntos políticos de ambas naciones porque el estado venezolano está desecho y el estado colombiano está en vías de quedar desecho por la explosividad interna y por la quiebra institucional a la que está siendo sometido esto es un tema que no está planteado por la cabeza de mucha gente porque sencillamente van a dar una solución artificialmente falsa no porque aquí no queremos colombianos pero ya va porque ya le mandamos dos millones de venezolanos para allá no podemos depender de Colombia efectivamente sería ideal que no dependiéramos de Colombia pero el problema es que las fuerzas armadas nuestras fueron destruidas las fuerzas armadas venezolanas más o menos tienen en este momento unos 20 30 mil efectivos en lo que es la aviación la marina y el ejército de tierra y hay 40 mil guardias nacionales 40 50 mil guardias nacionales que tienen la llave de la existencia misma del estado venezolano usted quiere una solución expedita una solución probable de Venezuela que la guardia nacional que se identifique con la permanencia del estado venezolano saque del juego al chavismo hiper corrupto y a sus propias mafias de narco generales etcétera coludidos en la guardia con otros generales de las otras fuerzas para sanear a fondo el estado venezolano de dos cosas que son terroríficas las bandas locales de los pranes que controlan territorios y las guerrillas colombianas que digamos campean a sus anchas en un buen tercio del territorio venezolano que está bajo su control si las fuerzas armadas de cooperación la llamada guardia nacional se pusiera los pantalones largos y resolviera reconstruir el estado venezolano depurando las instituciones de este malandraje empezando por el propio malandraje de la guardia estaríamos entonces ante una hipótesis de reconstrucción nacional más o menos rápido y expedito pero las soluciones fáciles de una por ejemplo de una presión norteamericana quien va a creer que de parte de Biden y de estos picharracos de Zorro y de los Clinton pueda depender nada que tenga que ver con un futuro digamos positivo para nuestro país lo nuestro pasa por una crisis hay contradicciones que deberemos manejar en los próximos años usted sabe uno de los peores crímenes que cometió el chavismo habernos eliminado las posibilidades de tener una política internacional diferente miren ustedes lo que hicieron con China la potencia más dinámica en perspectiva con capacidades para interesarse no en nuestro mercado de 20 30 millones de consumidores sino en nuestra capacidad enorme de fabricación y de exportación de materias primas elaboradas semi elaboradas o ya pasando por una fase industrial digamos relativamente empleadora y que hubiera requerido de una asociación estratégica de gran calado comprendiendo que la China aunque tenga un aparato totalitario del partido comunista chino a la cabeza de su estado es una es una es una nación profundamente capitalista no hay nadie más capitalista que China en la actualidad ¿qué hicieron los chavistas? un fondo chino que montó Chávez y lo administró la gente de Maduro y que sencillamente se robaron esa vaina treinta y pico mil millones de dólares ¿cómo se le presenta a uno a China con un plan que no sea empezando por decirle mire mi amigo vamos a hacer algo aquí pero usted tiene que saber que los que se robaron esa vaina no somos los venezolanos sino fulano 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 y fulano es decir que sin un saneamiento del estado venezolano entre otros de los ladrones del fondo chino nosotros no podemos hacer gran cosa si no empezamos por la reconstrucción del estado eliminando el cáncer la fístula de la corrupción administrativa y de la malversación de todos los fondos que vinieron del fondo chino y de otros fondos de otros países amigos la reconstrucción de Venezuela no es una tarea sencilla y fácil no crean ustedes que son de estas estupideces que plantea Borges o el Leopoldito y menos aún el imbécil de Capri o las elecciones elecciones para qué para que sigas en una crisis completa y total con tu ladronera aspirante a mandar a hacer brocales y acera para robarte los reales en los municipios porque esa es la capacidad financiera del estado venezolano brocales y acera reconstruir Venezuela es reconstruir su industria reconstruir su industria petrolera por lo menos una buena mitad de lo que tuvimos ser capaces de exportar uno o dos millones de barriles de petróleo pero para hacer eso mis amigos necesitamos un nuevo estado una nueva capacidad de reconstruir el control del territorio por parte de unas fuerzas armadas y policiales que sean capaces de garantizar la libertad de circulación y la garantía de bienes la defensa de la propiedad privada de las personas y el libre ejercicio de derechos en una sociedad consciente de deberes fundamentales para con su país y sus instituciones lograr eso mis amigos equivale a desterrar esta patilla de malolientes sinvergüenza que han constituido la llamada dirección de la oposición entonces usted perdona que yo no le tenga excelentes noticias pero yo si confío en que los nuevos tiempos a escala mundial y los nuevos tiempos en Colombia replantearán que el agotamiento del régimen de Maduro que acabó con las instituciones y que acabó con la más fundamental de todas la moneda nacional y nos dolarizaron entre gallos y medianoche pero sin que remuneren dólares a los asalariados bueno mis amigos eso va va a llevarnos a una crisis más o menos pronta seis meses un año dos años en términos históricos estos son pequeños momentos los que los que faltan todavía para ver estallar este esquema del chavismo en el poder y entonces ya veremos cómo los que tengan preparado una visión estratégica para Venezuela podremos tener la oportunidad de guiar nuestros compatriotas a una nueva etapa en el desarrollo del país ¿qué les parece? gracias doctor bueno tenemos todavía a tres personas porque hay dos que se han caído hay todavía tres personas que quieren participar y ser hablantes entonces el que continuaba en la lista es David sigue en la lista que está todavía aquí José y luego Mario entonces vamos a darle la palabra a David muy buenas noches a todos primero que nada quiero darle las gracias por estos espacios tan buenos yo creo que podemos llamarle al grupo que ustedes conforman el grupo de los despiertos que quieren despertar a los demás eso es lo que yo pienso porque hay cosas que la gente no sabe y que bueno los medios manipulan demasiado y muy bien lo que dice el doctor Franceschi ¿no? que para que haya un cambio real aquí en el país tiene que haber una reestructuración total total y también comenzar por el ciudadano cambiar su mentalidad porque ha sido muy ha sido destruida de cierta manera los valores venezolanos se han perdido se han perdido muchas cosas tengo una pregunta para Joelby que se la hice temprano en uno de sus twitter pero David pero Joelby se tuvo que retirar se tuvo que retirar bueno no sé si el mismo doctor Franceschi puede contestarla la pregunta era la siguiente el mundo va a entrar en una recesión como dice Joelby se están viendo muchos cambios drásticos en la economía venezol del mundo perdón ah Joelby aparece otra vez aquí está Joelby mira la pregunta va para ti hace como dos días dijiste que iba a haber una recesión en el mundo que se está reestructurando la parte financiera y todo este cuento bueno todo lo que está sucediendo ahorita y quería saber qué perspectivas hay sobre Venezuela en este caso porque Venezuela tiene muchos recursos naturales y tenemos el petróleo que ahorita lo andan buscando como palito de romero y otra cosa creo que el mineral del que estabas hablando era creo que se llama ya lo tengo por acá lo voy a buscar el mineral lo utilizan para baterías creo yo grafeno no sé si es ese muchas gracias y bueno que venga el siguiente muchas gracias por todo gracias David no doctor no sé si le puede responder usted porque es que yo Ervin no estaba prestando un wifi y no puede volver a subir él me lo manifestó hace rato entonces no sé doctor Franceschi si usted le puede responder como yo a robarle esa respuesta David está pendiente en otra forma le damos la palabra a yo Ervin para que le responda al amigo muy bien me parece perfecto de todos modos yo no es que quiera responderle no le voy a responder porque no estoy ni al nivel de doctor Franceschi ni al nivel de Joe Ervin la parte intelectual por más de que Joe Ervin sea un chico joven venezolano y que estoy muy orgullosa de él pero yo sí quiero no estoy enamorada porque él es un niño y yo le digo mi niño lindo así como le digo a usted el jefe más lindo del universo aquí está la prueba porque yo decía que no me importa que se meta conmigo con Joe Ervin pero no mire yo quería comentar sí porque lo tengo anotado doctor desde el momento que usted dijo algunas cosas me da la oportunidad David de comentarle justamente la hambruna no la ha manifestado solamente Joe Ervin les quiero recordar que el mismo Biden y hasta Macron han dicho que justamente toda esta crisis de Ucrania y Rusia va a traer una hambruna y ellos saben por qué número uno la parte de los fertilizantes abono etcétera vienen la gran mayoría hacia la parte de occidente vienen justamente de Rusia de Ucrania y de la misma Bielorrusia entonces este justamente se ha hablado de eso porque en parte dicen que hay que tener abastecimiento de comida para los últimos para los meses siguientes de este año doctor y David porque justamente hasta en China que hay de nuevo algunos confinamientos por rebrote de COVID justamente hay muchos barcos que ya están parados y que lo único que está saliendo no solamente de China más lo de la crisis Ucrania Rusia con todo este tema para el agro para los alimentos y esto obviamente no solamente para Venezuela no solamente para Occidente porque aquí obviamente en Colombia pues se prenden las alarmas porque los principales exportadores de todo esto terminaron siendo justamente como lo mencionaba antes Rusia y la misma Ucrania y en este conflicto obviamente no pueden hacer eso más allá con todo lo que ha implicado también los bloqueos entonces era parte de lo que quería comentarles porque no solamente lo dijo Joe Erwin busquen lo que ha manifestado el mismo Biden lo que ha manifestado el mismo Macron y es muy complejo de verdad lo que nos viene no solamente para Venezuela sino para todos estos países porque hago un paréntesis como dice mi mi gran hermana Laura de Rosa y es el hecho de que para Colombia propiamente que es donde yo estoy ubicada en este momento para Colombia este fue garrafal el hecho de que le hayan entregado monómeros a Guaidó y que lo haya desfalcado porque monómeros siempre lo ha dicho y lo informa el doctor Franceschi justamente era el que proveía más a Colombia de los fertilizantes y como entró en quiebra y pasó todo lo que pasó de monómeros de ese desfalco entonces todo esto está en crisis no sé si doctor tiene algo más para agregar o le damos la palabra a José que hable José lo de monómeros es una evidencia acabaron con monómeros que era lo que producían los fertilizantes para Colombia o sea que si viene hambre en Colombia que le echen la culpa a Guaidó ante otro exactamente José tienes la palabra saludos buenas noches bueno antes que nada saludaciones al doctor Franceschi creo que uno de los primeros meetings comités políticos que llegué a presenciar fue con don Franceschi en el CIE de Maracaibo en la pre-campaña del 98 cuando el doctor Solarromar era un caballo solitario que todos trataban de bueno que Alfaro Cerro lo llamaba el candidato de los ricos recuerdo yo un poco de eso este y sobre Joelvin Joelvin tiene 35 años si le dice niño no creo que le guste bueno pero para entrar en materia quería hacerle una pregunta bastante personal al estimado Franceschi tocando el tema de Colombia que por cierto el hecho de la quiebra de monómeros de la uria ha generado que dependa de la de traer mercancía de traer soya de Ucrania y Rusia y el precio de las ponebras de gallina de los productos avícolas se ha disparado precisamente por eso voto no creo algo que ha sido muy evidente y también el gobernador acá en el Zulia se ufanaba de que iba a hacer acuerdos como monómeros para que no las promesas de siempre como decía el doctor hacer brocales por eso es que Manuel aquí lo bautizamos de los años 90 Manuel Brocales por cierto saludos de señora madre que está escuchando de mi familia Zambrano me comenta que usted era muy cercano a quien fue mi tío bueno quien es aún en paz descanse doctor Enrique Zambrano Morales doctor gracias el militar eh vicermirante quería hacerle una pregunta tratando de unificar el hecho colombiano que es un ejemplo de estabilidad en contra de las propuestas marxistas colectivistas y eh la fecha del 98 y la actualidad si hoy surgiera vamos a decir que que hoy nace de la de lo más profundo una alternativa nacionalista militar militar de militares jubilados de militares referentes que que tienen mucha estima en las instituciones en sus diferentes componentes en conjunto con eh comisarios en el exilio general forman un partido como el equivalente al de ramel muñoz en el 98 habría usted considera una disposición del gentilicio venezolano a apoyar de nuevo figuras militares eh y en su defecto en caso que considere que no tenemos la capacidad de de perdonar como es muchos militares se quedaron ahí en vez de hacer acciones militares independientes estilo caboripano eh cual cree que es la alternativa político partidista debido a que si no hay ninguna organización lo que va a ocurrir es que podemos hasta tener a leocenis garcía de jefe de la oposición venezolana o de nuevo a menor rosales porque en la decadencia generalizada que tenemos acá en venezuela todo es posible entonces quería dejarle esa pregunta ¿cuál considera usted que es la posibilidad de liderazgo para no ofenecer como oposición aquí en venezuela saludos de nuevo esa es la pregunta de la 64008 amigo ¿por qué? ¿por quién apostar? eso está dirigido por espafadores de oficio entiendes toda esa oposición maniática de lo electoral y el tema nuestro es político efectivamente pero no es electoral no es electoral porque el sistema electoral es hiper corrupto y es digamos endosado al chavismo y a su capacidad de engañar a todo el país para presentarse como solución legal a todos los problemas esto es una situación como a la que hemos llegado no tiene no tiene soluciones institucionales normales esto pasa por crisis que van a tomar la forma de caos y de quiebras institucionales y de insurgencia de fuerzas civiles y militares de apuestas de liderazgos militares que van a tratar de encabezar insurgencia más o menos de concierto apoyo y boicot o apoyo de civiles y de partidos cada uno con su aventura en la cabeza buscando liderar a nombre de fulano de tal o fulana de tal la cabeza de esa insurrección civil o militar de manera que uno solo puede esperar que sucedan y si sucede saludar que haya una insurgencia con capacidad para sustituir a este perraje en el gobierno esta gente puede colapsar como régimen cualquier semana cualquier mes de esto y lo que hay es que estar atento para no dejarse embaucar por personajes de siniestra historia conocida ya pero incluso hasta eso es inevitable el que haya alguno algún select por allí que agarre el corono y se asuma como presidente no es que haya que apoyarlo pero habrá que esperar cuáles son las ejecutorias que realizan para ver entonces cómo nos corresponde actuar por lo pronto nosotros seguimos organizándonos para eventualmente ser parte de las soluciones y si no nos quiere bueno se lo pierden sencillamente esperaremos mejores ocasiones este no hay en nuestro caso ninguna aspiración a cualquier poder como fuente de enriquecimiento o de autoridad o de aspiración de poder político nosotros estamos dispuestos a jugar un rol a fondo al lado de una solución de fondo para Venezuela y esas soluciones de fondo pasan por la reconstrucción del estado y por el trastocamiento de todas las direcciones este civiles y militares que se necesite para procrear para proveer al país para generarle a Venezuela una nueva situación un nuevo liderazgo un nuevo sistema monetario un nuevo sistema bancario un nuevo sistema de circulación general de mercancía y de libertades personales una nueva inserción en la política en la economía mundial este a fondo produciendo ese cambio drástico de opciones históricas Venezuela está agonizando de la mano de estos agonizadores de oficio que son este gobierno y esta oposición de miserables ahora qué es lo que viene sinceramente amigo no sé no sé yo no soy brujo ni creo que ninguno acá tenga esa capacidad sencillamente vamos a ver cómo viene cómo viene pero tiene fe tiene fe en que ver el cambio nacional cómo qué dice que si tiene fe en que logrará ver la conquista un país no muere los países las sociedades no mueren amigo las sociedades dan batallas por la sobrevivencia mucho antes de que uno por fin pierda las esperanzas yo no la he perdido nunca porque confío plenamente en que esto o producto de una situación mundial internacional o producto del país vecino o producto de un agotamiento acelerado de las capacidades de esa piltrafa de gobierno este bueno sencillamente alumbre para una nueva situación de colapso tal que nos obligue a repensar el país y a reconstruir sus instituciones su economía y su y su sistema de libertades que es lo que aspiramos pero no hay no hay soluciones tradicionales para un país que fue destruido mi amigo por eso yo no creo ni en la opción electoral de nadie ni en ningún grupo ni en ninguna persona ni las capacidades no sé quién para para reagrupar nada tiene primero que aparecer visiblemente el derrumbe de toda esta vaina una vez que veamos que se está derrumbando todo entonces será fácil comprender cuál es el programa de cada quien y qué es lo que propone cada quien y nosotros vamos a estar en medio de esa marahunda en medio de todo ese desquiciamiento general proponiendo las soluciones que nos parezcan viables pertinentes o necesarias ya gracias doctor bueno doctor queda una persona porque hay otros que se han caído queda el señor jose gregorio y después del señor jose gregorio le podría hacer en un en un planteamiento cuatro cosas que le quiero compartir antes de que cerremos el space ok gracias señor jose gregorio tienes la palabra señor jose gregorio nos escucha jose gregorio se la dio ahí puso el micrófono no sé si nos escucha ya señor jose gregorio porque puede hablar en estos momentos jose no parece que tiene problemas porque obviamente tiene el micrófono abierto voy de nuevo me escuchan sí señor perfecto ah muy bien muchas gracias muy buena noche doctor franchezki gusto saludarle gracias oiga el 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 planteamiento que yo quería hacerle es un poco vamos a vamos a a ponerlo desde este punto de vista un poquito este quizás traído por los pelos en vista de la situación que estamos viendo ustedes están tratando un tema interesante lógicamente es difícil de hablar de venezuela sobre una situación que que afecta a nivel mundial ¿verdad venezuela este desde mi humilde punto de vista la considero como el el mejor experimento que ha realizado una mafia este mundial por decirlo de alguna manera representada por élites o curas o que se yo personas con muy mala intención y con trascendencia histórica y con una cantidad de elementos que podrían este podrían mencionarse pero considero que venezuela ha sido un experimento desde muchos puntos de vista muy exitoso en cuanto a la en cuanto al desarrollo de de un sistema político económico que podría estarse expandiendo a nivel mundial que incluya países tan tan en la palestra ahorita como como Ucrania y que lógicamente se está viendo como se se ha ido expandiendo ese cáncer a nivel latinoamericano y con el mismo método pero basado en todo el experimento que se ha hecho en Venezuela con esta caterva de delincuentes que se posicionaron del poder comenzando por el finado fiambre y no lo quiero ni siquiera mencionar y toda la cantidad de personas seguidoras de resentidos que le dieron la oportunidad de conseguir el poder y después no quisieron soltarlo más y entonces han hecho lo posible de expandir Chávez quiso expandir todo eso a nivel latinoamericano entonces no sé eso quisiera saber su opinión doctor Franceschi sobre sobre esa sobre esa sobre ese análisis de de ver si Venezuela ha sido verdaderamente un experimento exitoso y que se y que ese mismo experimento con los resultados que se han obtenido que fueron capaces de someter a más de 20 millones de personas casi 30 millones de personas someterlas a lo que está ahorita sometido el país con más de 6 7 8 millones de personas fuera de Venezuela buscando otras oportunidades en latinoamérica en Europa en todo el mundo porque los hicieron oír a raíz de algo que jamás se pensó que iba a ocurrir cuando se decía que Venezuela no es Cuba y resulta que pensamos que por Venezuela no ser una isla era menos fácil de dominar y resulta que ha sido todo lo contrario y este puede ocurrir eso en otros países como ha venido pasando entonces Venezuela considera usted que ha sido o no el experimento exitoso de esta que no es izquierda sino que es un una ni siquiera sé cómo calificarlo porque ahorita ya no sabe uno quién es izquierda y quién es derecha simplemente son una cuerda de políticos vividores de gente mala de gente que lo que quiere es vivir de de las de las rentas del Estado y robar lo más que puedan para ellos subsistir y asegurar dos, tres, cuatro generaciones como pasó con estos opositores que apenas cogieron un poquito les dieron esa relevancia y lo que hicieron fue robar más y han salido peores que el Chavín entonces repito y finalizo con esta pregunta doctor o sea usted considera que Venezuela fue un un experimento exitoso y que eso es lo que está ocurriendo a nivel mundial incluso este con esas esas mafias mundiales las que llaman élite están metidas su mano en Venezuela y por eso es que es muy difícil sacar a esa cuerda de delincuentes y va a ser muy difícil sino que más bien quieren que se monte en otros países como ha hecho en Perú como está ocurriendo en Chile ahora o como puede ocurrir en Colombia con el mismísimo Petro o qué sé yo me gustaría saber su opinión un gusto gracias José Gregorio doctor José Gregorio mira José Gregorio su pregunta es la interrogante coherente y sabia como para ordenar una una larga exposición sobre qué fue lo que nos trajo hasta aquí en qué nos parecemos a otras naciones y en qué se parecerán nuevas naciones a nuestro cuadro de disolución nacional es una pregunta que requiere de una dilatada elaboración histórica económica geopolítica de nuestra propia cultura venezolana sometida a los embates de ese espíritu de disolución nacional que acompañó el chavismo pero que viene de antes el chavismo este el tabarato dame dos y el y el quiero mis prestaciones para llevarme a mi muchacho para dinero eso viene de muy lejos viene de los años 70 80 este y no será la última crisis ya por ejemplo puedo anunciarte que Chile va a entrar en esa crisis Perú está ya en una fase muy aguda de esta crisis este y Colombia todavía no ha entrado pero va a entrar en esta misma crisis un fenómeno que se repita no es necesariamente ni exportable ni un producto venezolano de exportación imagínate tú que torta que se identifique como nuestra marca nacional habría llegado a decenas de naciones en realidad es más complicado el tema porque es en realidad el producto del desarrollo histórico de lo que se llamó la lucha de clases este que ahora está siendo sustituida por la lucha digamos ideológica del marxismo cultural que sustituye clases por sexo ideales por clima y lucha de roscas y de grupos por propuestas ideológicas del más distinto símbolos ¿cómo hacer para echar la culpa de nuestra tragedia solo a los a los vernáculos proponentes de aquella aquel chiripero de Caldea convertido en el MBR de Chávez y en la gran constituyente que nos iba a dotar de las grandes herramientas para rehacer el estado y todas las charlas tenería de Chávez el propio Chávez ¿quién carajo fue Chávez? yo oí hablar de Chávez que andaba en correrías por el cono sur y que tuvo unas privilegiadas charlas con un señor llamado Seineldín Seineldín era un militar de extrema derecha filo nazi filofascista y él aprendía con Seineldín de las cosas que quería hacer en Venezuela y más que Seineldín se trajo y se arremangó al lado de él un tal Ceresole que tuvo varios libros que era un facho pero de la peor especie ya se murió el pobre loco hace mucho tiempo y que educó a Chávez montado un volvagen recorriendo Venezuela durante no sé mil dos mil kilómetros que recorrieron hablando y metiéndole la cucaracha molía de Ceresole en la cabeza y donde de ahí lo que resultó fue sedimentársele una especie de procastrismo digamos un poco sedimentado de las luchas de la izquierda y su hermano por allá en Mérida Adán que estaba en la FCU y el otro los famosos hermanos Larrazábal aliados del Partido Comunista y las guerrillas y Fabricio Oeda y toda esa mezcla indigesta de lo que fue la izquierda guerrillera de la que Chávez aprendió a negarse a ella escogiendo la vía militar pero rápidamente se dio cuenta que era también una vía hacia el poder y el paten el suelo Chávez de Varina el vendedor de arañas de Varina de su abuela Rosiné bueno terminó siendo el chico ambicioso digamos armador de actos culturales donde él era el presentador y el joropero y cantante de todas las ocasiones que pudo y pasando en el cajón de la Arauca sus vacaciones al lado de su padre echándose palo como él decía en su juventud y aprendiendo pues a disfrutar de aquel llano inmenso de los bailes hasta el amanecer esa psicología de este pequeño psicópata el que más le reventó el esquema de vivencia fue Fidel Castro que le ordenó la cabeza para convertirlo en un agente consciente de los intereses de la putrefacta burocracia militar cubana agencia de la subversión continental no hay Chávez sin Castro no hay revolución bolivariana sin todo el desastre que implicó para Venezuela el ensayo auspiciado por el partido comunista soviético chino y sobre todo por el partido comunista cubano de ensayar la guerra de guerrillas de ensayar la insurgencia militar porque esa insurgencia militar del 92 de Chávez es hija legítima del porteñazo mi amigo y del carupanazo que fueron insurgencias contra contra el primer gobierno de acción democrática de la época democrática esta fue desde el año 60 61 y allí se ensayó toda la basofia izquierdista de destruir el estado mediante una conspiración militar exitosa miren de voy ya y estoy en el 2-3% de lo que habría que explicarse como ese cuadro histórico necesario para poder meter a Chávez en esta ocurrencia de la historia al lado de los desastres de Adéi Copay al lado de la recuperación de esa izquierda que habiendo renunciado a las guerrillas entonces se convocó se autoconvocó para después de el fracaso que significaba la llamada democracia venezolana hacerse de una ruta hacia el poder facilitada por el doctor Caldera facilitada por toda la herencia de los fracasos de acción democrática y Copay que se cansaron de hacer promesas e insumplirle a las masas pobres de Venezuela y que mientras tanto el capitalismo de sustitución de importaciones había ya agotado sus capacidades y la crisis del petróleo que no es producto de Venezuela sino que es producto de las guerras del Medio Oriente que llevaron a la revalorización del petróleo no por primera vez en el mundo porque las dos guerras mundiales se hicieron por petróleo sino una vez que son abundantes esos recursos petroleros pero en mano de regímenes medievales en el Golfo Pérsico hicieron viable revalorizar ese recurso abundante pero con un precio envilecido por las compañías petroleras y convertirlo en esa preciosa mercancía que hizo de los países árabes los Abu Dhabi de hoy y los el gran milagro de Carlos Andrés Pérez y de y de la Venezuela ¿cómo se llamaba aquella vaina? de las doce apóstoles y la gran Venezuela y todo lo que implicó qué sé yo acueductos regionales plan cuatro residor en conversión de PDVSA en industria nacionalizada con doscientos mil funcionarios y obreros generándote miles de millones de dólares anuales esa Venezuela que prohijó setecientos cincuenta mil millones de dólares de dólares líquidos que se los robaron este en vía recal y vía cadivi más otros seiscientos mil hasta un billón trescientos mil que administró Chávez en los diez años nueve que tuvo y el secuaje allí que le siguió en el poder esa confluencia de enormes ventajas dilapidadas por esta burguesía venezolana de mamporrero del chavismo que prefieron acabar con esa industria venezolana y convertirla en una agencia de colocaciones para todos sus malabarismos financieros que les permitían el recurso inagotable de convertir los ahorros del país en dineros privados líquidos que iban a sus cuentas bancarias en la banca europea y en la banca norteamericana que esa educación de hacer de los recursos del petróleo una masa de recursos enormes ajeno al país y convertido en dinero líquido para la mafia gobernante de la que el chavismo heredó todas las malas mañas hasta hacerse propietario vía bolichicos y bolichicos de esa gigantesca riqueza convertida en licepia colectiva y en recursos inenarrablemente abultados de esa élite de miserables que ha gobernado a Venezuela durante estos 40 años ¿qué le puedo decir? ¿qué le puedo decir? hay que echar todo el cuento para poder vislumbrar de dónde viene toda esta desgracia no era una desgracia exportable cada país con un capitalismo con gravísimos problemas de identidad de identificación con sus intereses nacionales de cada país fue responsable con las mismas ideologías marxistas o no marxistas paternalistas fascistas y otras tantas ideologías fracasadas bueno fueron las responsables de haber dilapidado después de la segunda guerra en 100 oportunidades que hubo en 100 capacidades de autodestruirse pero nuestra propia destrucción autodestrucción no es un fenómeno ni local ni único es un fenómeno mundial que tiene que ver con todos los problemas de la decadencia capitalista la decadencia de occidente la pérdida de vigencia de valores fundamentales de la familia de la persona etcétera son todas concurrentes en una en una especie de plaga mundial de la que nosotros somos por ahora un ejemplo más pero no somos no somos ni los primeros ni los últimos porque crisis de estado y pulverización de sociedades las hubo antes por otras vías y con otras ideologías y las hubo en en América este y las habrá en el futuro inmediato en otras naciones lo la única ventaja que tenemos amigo José Gregorio es que ya sabemos de qué se trata por fin y fuimos los primeros en sufrir los embates de este desquiciamiento nacional y entonces tenemos la ventaja de evitarnos la desgracia de continuar en ese en esa tronera histórica y de aconsejar a otros que cuidado con las fórmulas que llevaron a la hecatombe venezolana pero nosotros somos expertos en esa crisis y en esa maldición que hemos sufrido en carne propia por eso tenemos la ventaja de pensar con cabeza propia que será lo mejor para nuestro país y para nuestra América que ya si no está arruinada estará arruinada si sigue esta fórmula y por lo visto como que les gusta la la hecatombe como perspectiva puesto que la abrazan Argentina Brasil Argentina Perú Bolivia Chile y la abrazar a Colombia unos más otros menos algunos no tendrán tal nivel de desgracia auspicio que en Chile haya una reacción antes de que lo lleven a una situación a la venezolana no sé si Colombia se logre sacudir la gangrena de la izquierda guerrillera que domina su aparato judicial y su aparato educativo ojalá y el aparato político también con el liderazgo como Petro que puedan ser capaces de evitarle a Colombia la maldición que incuba el propio sistema judicial colombiano que son perdonavidas de toda esta mugre de toda esta gangrena de la izquierda guerrillera en el Estado colombiano ya tendrán ocasiones de ver frente a frente la perspectiva venezolana en sus propias instituciones pero ese es un tema mi amigo que usted lo arrancó hoy pero no tiene cabida en los como se llama en los tiempos que hemos contado para esta reunión de hoy sino para muchas de estas encuentros que podemos hacer le propongo seguir aquí la semana que viene y sigamos hablando de este su tema como es que logró Venezuela hacer lo que lo que le deparó esta desgracia y si es exportable o fuimos importadores más bien porque antes nosotros estuvo Cuba y estuvo Nicaragua y estuvo Chile bajo Allende y estuvo la Argentina en la en la en el kirchnerismo y estuvo Brasil casi que entró con Lula pero está Sendero allí y la la repulsa de Fujimori y la derrota final de Fujimori a mano de la ladronera esta muy próspera ella de Perú pero que terminó bajo digamos la misma lógica de las de las corruptelas de la élite llevando a este pobre infeliz de presidente de Perú pero miren ustedes eso está todo combinado somos de la misma época y padecemos las mismas desgracias no siempre del mismo origen aunque sí parecidos todos a la a la falta de 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 construcción de instituciones sólidas somos hijos de la desgracia de la disolución de nuestras sociedades y como tal nos toca solamente contabilizar los muertos y contabilizar los desastres que han originado esta postración histórica de nuestros países pero esto hay que seguirlo mi amigo en futuras conversaciones muchas gracias por su pregunta tan reflexiva y tan certera que vamos a hacer Johanna gracias doctor bueno pues para ir cerrando yo le quería hacer unos planteamientos a ver qué respuesta me tiene a esto no porque quiero escucharlo a usted quiero escucharlo a usted y es importante pues que la gente escuche pues esa opinión al respecto porque en muchas oportunidades especialmente aquí en Twitter pues hemos compartido estos puntos y quisiera decirle por ejemplo en el caso de buscar información de conseguir información de ver información lo más certera lo más fidedigna lo más cercana a la realidad porque si hay algo que uno tiene que tener en cuenta es que en la guerra pues obviamente lo primero que se mata es la verdad entonces con ese aspecto yo quería preguntarle por qué se descalifica por qué se se es que no encuentro la palabra pero la mejor es la descalificación por qué se llega al punto de la descalificación cuando no se toma en cuenta una información que provenga le pongo un ejemplo CNN Telemundo y toda esa corporación mediática como bien se la mencionó Michelina al inicio porque como estamos cerrando y dándole el paso nuevamente al tema de Ucrania por qué hay tanta descalificación cuando se dice RT obviamente todos lo sabemos porque RT en su en su descripción habla de que es la parte informativa del gobierno ruso o sea qué va a decir obviamente las cosas que le convengan a Rusia y la información que ellos quieran obviamente eso lo sabemos todos pero de allí han salido informaciones de las cuales uno termina siendo descalificado porque tengan una opinión las personas que participan ahí tengan una opinión objetiva de lo que ha sido el conflicto así como el señor Kissinger porque han sido reiterativos usted ha dicho lo mismo pero como hace unos años atrás lo dijo el señor Kissinger pues nadie había prestado atención a esas declaraciones y ha sido lo mismo que de repente ha dicho usted por otro lado también quería mencionarle por qué la gente niega desde los mismos medios y las personas que son yo les voy a decir ingenuas por no decir ignorantes porque lastimosamente se ofenden por decirles ignorantes niegan la existencia justamente cuando usted también lo mencionó al inicio por eso lo tenía anotado del batallón azot porque la gente niega eso o sea es increíble y absurdo porque los mismos las mismas personas que están dentro del batallón azot colocan informaciones sobre ello porque la gente se escandaliza nada más porque le quiero mencionar esto y también coloqué uno de mis twitter donde justamente hablaban de crímenes de guerra y resulta que en el 2016 ya va en el 2016 abril de 2016 la CNN conjuntamente con el pentágono hablaba de que bombardear un hospital de Afganistán no era un crimen de guerra pero resulta que al día de hoy entonces si es un crimen de guerra porque lo está haciendo Rusia usted muy bien manifestaba también al inicio haga la redundancia que precisamente lo que mencionaba el presidente Donald Trump hace unos días cuando en su declaración le estaban preguntando que si Putin era un asesino de hecho que mire que tocó cuando Biden en estos días dijo que Putin era un carnicero el mismo secretario de Estado de su propio gabinete le tocó regular ir para atrás y decir que eso no era tan así entonces esto es sumamente complicado porque lo que también le iba a plantear es que la premisa en cualquier guerra obviamente lo primero que más duele es la pérdida de vidas humanas por supuesto que sí pero aquí se han perdido vidas humanas de un lado y del otro o sea tanto los que están a favor de Rusia como los que están a favor de Ucrania en todo este conflicto pero solamente se hablan y hablan como si las vidas importaran nada más de las personas de Ucrania y una parte no tan importante pero que le quería comentar es que cuando se habla de tecnología cuando se habla de los avances en cualquier rama una de las cosas que no es que duela no consigo en este momento la palabra pero cuando se pierde el avión también más grande del mundo ese avance tecnológico que en ese caso sí fue ese bombardeo que hizo Rusia a ese hangar donde estaba el avión más grande del mundo es una pérdida para la humanidad doctor en ese caso entonces eso eran las cosas que quería plantearle para ir cerrando bueno en realidad no está cerrando abriste como cinco nuevos temas mira para que tenga lo complicado de esto no baste la RT RT es una extraordinaria cadena de información que digiere las informaciones partidarias de Rusia y las transforma en propaganda del régimen ruso y en no pocas falsificaciones y informaciones basura de la dirección rusa del estado ruso y te voy a decir por qué tengo esa opinión porque de la mano de esta señorita rusa que habla perfecto español y tenía aquel espacio ahí les va este esa niña bueno ve por los ojos de Maduro y ve por los ojos de del régimen venezolano ¿por qué? porque hay un bastardo interés de Rusia y de la dirección de Putin en mantener una alianza bastarda y pestilente con el gobierno venezolano con el castrismo y con el sandinismo ¿por qué? bueno porque son aliados en ese ajedrez en ese cuadro geopolítico de lo que son los corifeos de Putin y los corifeos de los intereses rusos en el continente y nosotros que somos víctimas directas de Putin oímos a RT en plan de defensor de Maduro y no nos queda sino náuseas náuseas de allí que no se entienda las posiciones de Rusia en Venezuela de no ser por la vía de la defensa de este imbécil de Maduro y de la canalla gobernante venezolana así tengo una cara muy dulce la señorita Rusia de ahí les va ella es portadora de intereses geopolíticos de Rusia que para mí están totalmente globalmente equivocados en lo que respecta al tratamiento de nuestros temas políticos en Venezuela y en otros países de América Hispania porque sencillamente Putin quizás no tuvo la posibilidad de conocer un poco más de lo que era la truculenta historia de los partidos comunistas y de la truculenta historia de la dirección cubana pestilente burocracia policial torturadora genocida torturadora que son los jerarcas de Venezuela entonces ves tú como es complicadita la información de Rusia Today porque lo que trabaja Rusia Today es con desinformación y con pastichos informativos merecedores de elogios por parte de la Rusia de Putin pero que son pestilentes pastichos de propaganda geopolítica contra Estados Unidos perfecto pero también contra los intereses de Venezuela que son las víctimas en este caso de esa información que es lo que hay que hacer mija seguir estudiando y seguirse informando porque todos somos víctimas de alguna manera de eso que dijiste al principio la primera víctima en toda guerra es la verdad entonces estamos en presencia de una guerra de propaganda infernal que puede autoridad moral tener la CNN pues si la CNN la CNN es la peor porquería del mundo CNN sí y la vaina esa de Telemundo y toda esa porquería de las televisoras hispánicas en los Estados Unidos eso no puede ser más pestilente y ruin las líneas editoriales de esta gente este bien ¿qué puedo decirte? es que estamos como mal parados estamos como mal ubicados estamos como mal asistidos como mal rodeados en toda esta guerra de propaganda de los poderes mediáticos porque los poderes mediáticos pertenecen a mafias chicas pertenecen a mafias diplomáticas o mafias policiales o mafias del narcotráfico o de fortunas mala vida tú conoces perfectamente qué es esto y qué es Globovisión en Venezuela y qué es la la lo que queda el residuo de lo que era Globovisión en el exterior y qué es ¿cómo se llama NBTV? y qué son las televisoras y emisoras venezolanas alguna excepción puede haber allí de algún programa pero se manejan en la ambigüedad de ser borrado y de ser sacado de las ondas por el recurso técnico atravidario y dictatorial del gobierno de eliminarles la licencia o de eliminarles el acceso al internet si hablan mal del gobierno entonces la censura existe la pestilente censura existe es más te tengo la mala noticia de que si nos tocara ser gobierno lo más probable es que nos toque censurar ¿por qué? porque hay campañas de desestabilización y de odio que pueden ser impulsadas por propuestas comunicacionales contraria a los intereses generales ¿cuándo puede ser prístina la información? eso es para otra sociedad porque mientras tanto solo hay intereses de Estado guerra de Estado guerras de grupos políticos guerra de intereses guerra de monopolios guerra de corruptos guerra de narcos guerra de geopolítica todas son propuestas de inacabable contradicción de inacabable antagonismo de los dueños de los medios de producción y de cambio de bancos de fortuna mala vida estamos en medio de una vorágine humana vorágine de toda clase de privilegios que trabajan para sus intereses Rusia para los suyos Estados Unidos para los suyos el chavismo para los propios tú vives en un país que es una bendición de 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 la civilización humana es uno de los países de mayor digamos calidad humana de sus habitantes y sin embargo que es Colombia hoy si no la víctima de cuanto zarrapastroso y miserable de esa izquierda criminal guerrillera ha hecho de Colombia el martirio de vivir en ella no mi amor esto esto nos usted empieza y no acaba nunca de ver como la injusticia propiciada por toda la maldita lucha de clase de grupo y de privilegiados de distintos signos bueno sencillamente acaban con la verdad como su objetivo elemental para poder reinar en medio de la de enseñorear su codicia como este el el privilegio de los que puedan seguir hablando al hombre de muchos sin sin descubrir la mayoría de que solo representan el criterio muy poco pero este es un tema de esos que pique y se extiende Johanna esto no tiene final es nuestra razón de vivir pelear por la verdad y pelear porque la información sea equilibrada y porque desnudemos los intereses que están detrás de las zarrapastrosas agencias de desinformación y de mentirle a la gente como oficio privilegiado de los que representan los privilegiados la fortuna los narcos etc etc que puedo decirte sino lamentar que hemos vivido en este siglo pero la verdad te confieso lo que no sé si este es el mejorcito de los de la anterior humanidad porque la anterior fue igual o peor entonces como que esto como que es una maldición del género humano bien hasta muy pronto ojalá Johanna se entusione para que volvamos cada semana a estos a estos space un abrazo a todos así es doctor y bueno y para cerrar yo si quiero decir que eso que acaba de mencionar es importante porque nos toque ver lo que nos toque ver donde nos toque ver siempre hay que tener el discernimiento y el pensamiento crítico para poder continuar esta lucha y esa misma lucha y pelea y lo que hacemos diariamente justamente en repúblicos tv los invito allá al canal en youtube de repúblicos tv porque los lunes aunque no se sube inmediatamente el lunes pero los lunes en instagram en repúblicos guión bajo ve está este punto de inflexión con narda en instagram los días miércoles están políticamente incorrectos con romer betia y conmigo con joana montenegro los días sábados estamos este en panorama político el doctor franceschi fernando godo y yo y los días domingos están trascendiendo perspectivas con eduardo pinto y eduardo nasa esa lucha la estamos haciendo y cuando hacen sus programas en vivo tanto el doctor humberto gonzález como el doctor franceschi también son subidos al canal así que no se les olvide en youtube repuntos y los lunes ácidos son con daniel lara farías en el canal de la daniel lara farías yo le estaba haciendo la propaganda a nuestro canal pero al doctor franceschi lo consiguen también los días lunes con daniel lara farías en su canal de youtube también no olviden por favor de visitarnos en nuestra página web www. 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 org y si nos pueden apoyar a través de patreon patreon.com barra repúblicos entonces con eso era que quería cerrar doctor muchísimas gracias y por supuesto siempre lo acompañaré todas las veces que usted lo requiera ok Dios lo bendiga y no se le olvide donde dice salir para que pueda cerrar la sala los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión con el apoyo de ustedes en patreon nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales republicos tv alberto franceschi gonzález y a fortalecer el movimiento repúblicos los invitamos a que se suscriban patreon.com barra repúblicos este programa nos vamos a ver con vosel porque se pueden caer en loschen les vamos a ver las ventrimes